Un MADOT siempre debe ser tu último recurso. Ya planeé toda mi vida cuando estaba en los últimos tres meses de la escuela secundaria. Trabajé duro para obtener becas y las calificaciones necesarias para ingresar a cualquier universidad de mi elección. Incluso tomé todos los trabajos de medio tiempo que pude para ahorrar dinero para irme a la universidad. Mi familia vivía cómodamente, pero en realidad no podía permitirme enviarme a otro estado para estudiar, incluso con los préstamos y las becas. Entonces, lo hice funcionar, con los ahorros guardados en mi cuenta bancaria y en mis planes establecidos. Todo lo que tenía que hacer era graduarme. Mis tres enemigos mortales estaban haciendo todo lo posible para que eso fuera imposible. Siempre me pareció estúpido tener a tres personas a mi espalda en la escuela. Comenzó con un incidente de tirar leche los primeros meses en la escuela secundaria. El cabecilla de los tres, Trevor, pensó que sería divertido tirar tres cartones llenos de leche en la cafetería y rociar a la gente. Todos los demás hicieron algunos sonidos de desaprobación, pero dije exactamente cómo me sentía. Que estos tres no servían para nada, solo eran un derroche de aire y acabarían presos en unos años. No tomaron bien ese comentario y durante casi cuatro años me demostraron cuánto me viaban. Traté de contarles el principio sobre ello, pero el sistema era castigar a ambas partes. Me arriesgué a que me echaran de la escuela si el acoso salía a la luz y sentía que mi sufrimiento no era tan malo. Con tres meses restantes en la escuela, me encontré al final de mi cuerda. Trevor no solo se apuntó a mí, tenía una larga lista de estudiantes a los que disfrutaba comentar. Uno de ellos tuvo suficiente y arrojó un poco de pescado podrido en el preciado auto de Trevor por la mañana. Al final del día, él solazaba el pescado haciendo que el olor fuera insoportable incluso dentro de la escuela. Necesitaba que remolcaran su auto y lo limpiaran a fondo profesionalmente. Y aún conservaba el olor a pescado. La persona que lo hizo sabía que podría matarla por la broma, así que me usó como chido expiatorio, incluso sin prueba. Trevor aceptó la idea. Mientras esperaba el autobús a casa, vi su coche rojo chirrear por la calle y no pensé en ello. Incluso después de que los tres tipos salieron corriendo hacia mí, no pensé en correr. A pesar de estar cerca de una parada de autobús, nadie llamó a la policía. Ni siquiera pensaron en ayudar. Al menos mis libros de texto en mi mochila recibieron la mayoría de las patadas en mi estómago. Fueron lo suficientemente inteligentes como para evitar mi rostro durante la breve paliza. Las narices rotas y los ojos morados tendían a provocar más reacciones en la gente. Al final, me dejaron con algunas costillas avaloridas y muchos moretones en la espalda y los costados, porque me habían roscado alrededor de mi bolso. Ni siquiera me levanté después de escucharlos huir y las llantas de los autos chirreando. El dolor se negaba a morir. Me quedé en el suelo duro, tratando de recuperarme, mientras repetía que solo necesitaba lidiar con eso por unos meses más. Necesitaba graduarme, luego largarme de esta ciudad de mierda. Respiré lentamente tratando de no lastimarme las costillas, tomando más aire del necesario. Después de unos minutos, sentí ojos en mi espalda. Temiendo que uno de ellos se quedara atrás, me arreglé a mirar hacia arriba para ver a un extraño mirándome. Nuestros ojos se encontraron y una media sonrisa perezosa se dibujó en su rostro. ¿Tienes una luz? Se agachó hasta el suelo apoyando los brazos en las rodillas. Pensé que parecía demasiado joven para estar sentado sobre sus talones de esa manera. Su cabello completamente gris, pero su rostro sin demasiadas arrugas. Solo unas patas de gallo en las comisuras de sus ojos y un conjunto de arrugas apareciendo en la comisura de su boca, haciéndome suponer que no tendría más de 40 años. Hice algo de lo que siempre me arrepentiría. Busqué en un pequeño bolsillo de mi mochila consciente de todos los dolores en mi cuerpo mientras me movía. Ese mismo día encontré un encendedor barato al que aún le quedaba algo de vida. Tenía la mala costumbre de recoger cualquier cosa útil. Tomé muebles del lado del camino para arreglarlos y venderlos. O recogí bolígrafos en el pasillo de la escuela. No tenía un uso para un encendedor y aún así lo agarré. Le tendí el pequeño encendedor de plástico naranja para que lo tomara. En ese momento ni siquiera me pregunté por qué un adulto como él le pidió un encendedor a un adolescente claramente herido en lugar de tratar de ayudarlo. Le tomó algunos intentos, pero encendió un cigarrillo y le tendió el encendedor para devolverlo. Lo rechacé y murmuré que podía quedárselo. La misma media sonrisa volvió y honestamente me dio una mala vibra. Esos tres tenían una razón para maltratarte o estaban siendo idiotas. El extraño preguntó sin ofrecer ninguna ayuda a un adolescente claramente herido como yo. Al menos podría haber fingido que le importaba y no parecer tan jodidamente divertido con todo el asunto. Apreté los dientes y me senté. Quería alejarme de este bicho raro. Todo sobre él me asustaba un poco. Llevaba una camisa de vestir y una chaqueta de traje. Pero la camisa estaba desabrochada mostrando su clavícula y su chaqueta vistos días mejores. Su voz sonaba como si hubiera fumado al menos un paquete al día durante la mayor parte de su vida. Y no ponía mucha energía en nada de lo que decía. Son solo idiotas. Está bien. Lo superaré. Dije un poco más amargamente de lo que esperaba sonar. Podría encargarme de ellos por ti. Después de todo, ya me has pagado. Mostró el encendedor que tenía en la mano y lo satudió una vez. No sabía lo que estaba insinuando, pero no me gustó. Parecía listo para hacer daño a los tres que acababan de patear mi costado. Pero... No quería ayudar cuando estaban atacando. Él vio todo o simplemente me encontró por casualidad después de que se fueron. No. Mencionó a esos tres, así que al menos vio quién había estado aquí. No confiaba en él para nada y de repente me arrepentí de haberle hecho algún tipo de favor. Está bien. Yo no... Antes de que pudiera terminar, metió la mano en su bolsillo y pasó una pequeña tarjeta comercial. Aterrizó en el suelo frente a mí y dudé en levantarlo. La tarjeta blanca, solo con un número de teléfono escrito a mano en el frente. Solo estaré en esta ciudad por una semana más. Debería decidirte pronto. El extraño se puso de pie y tomó una larga inhalación de su cigarrillo. Apenas me reconoció todavía sentado en el suelo mientras se alejaba ligeramente encorvado con las manos en los bolsillos. Las tarjetas y el olor a humo de tabaco son indicios de que realmente había estado allí. Cometí un error al guardar la tarjeta en mi bolsillo en el lugar donde no se doblaría. No tenía ningún plan de llamarlo. Pero el papel era duro y bueno, para una nota de estudio muy pequeña. No tenía ningún plan de sacudir el barco. Ignoré a los tres idiotas cuando fui a la escuela el día siguiente. Mis padres no notaron lo rígido que caminaba cuando llegué a casa esa noche. Pero mi madre se vio un pequeño moretón a un lado de mi cara. Jugué como una lesión accidental. Me negué a prestar atención a mis atacantes. Solo necesito pasar unos meses más y estaría limpio. Afortunadamente, parecieron moverse hacia otro objetivo por un tiempo. La única cosa que notó mi estado de ánimo e hizo algo al respecto fue mi perra mayor, Luna. La conseguimos cuando yo tenía unos cinco años y había estado conmigo la mayor parte de mi vida. Ella también era lo único para lo que realmente no tenía un plan. No podía dejar que se quedara en casa cuando iba a la universidad y los dormitorios no permitían mascotas. Escribí un correo electrónico preguntando si podía llevarla conmigo durante una parte del primer año. La amaba más que a nada en mi vida y lamentablemente estaba enferma. Dudaba que durara más de unos pocos meses. Debido a su edad y enfermedad, la escuela estaba considerando dejarla quedarse hasta que falleciera por causas naturales, sabiendo que podría suceder pronto. Pasé un mes completo antes de que sucediera lo peor. Lidiar con una paliza o el acoso en la escuela fue fácil. Pero esos tres bastardos hicieron algo que nunca podría perdonarle. Y me dio una razón para llamar al hombre extraño que conocí en la parada de autobús unas semanas antes. Con solo dos meses más para terminar la escuela, me quedé despierto hasta tarde para estudiar con Luna a mi lado. A menudo me preguntaba si sintió algún dolor en nuestros últimos días, pero nunca mostró ningún signo de ello. Me agaché para acariciar su pelaje dorado y ella me hizo saber que quería salir a hacer sus necesidades. Últimamente quería salir con bastante frecuencia y necesitaba hacerlo varias veces por la noche. Sabiendo que estaría despierto por unas horas más, la acompañé y la ayudé a bajar las escaleras. No tenía problemas para correr durante unos minutos si quería, pero las escaleras frenaban. Abrí la puerta trasera para dejarla salir y comencé a prepararme algo de comer. Quería estar despierto para poder estudiar por la noche. No vio a Luna en el oscuro patio trasero, pero eso era normal. Justo cuando terminaba de hacer mi sándwich, escuché un sonido terrible proveniente del frente de la casa. Un sonido que nunca olvidaré y que siempre rondará en mi mente. Luna debería haber estado en el patio trasero. No debería haber asumido que el grito antes de que los neumáticos chirrearan fuera de ella. Pero pasé la mayor parte de mi vida con ella. Sabía cómo sonaba. Dejé lo que tenía en la mano y corrí lo más rápido que pude hacia el frente. Y justo a tiempo para ver un auto rojo doblando la esquina al final de la calle. Todo mi cuerpo se convirtió en hielo y mi estómago dio un vuelco al ver su pequeña forma en medio del camino. Ni siquiera me di cuenta de que grité cuando corrí hacia ella, despertando a algunos de los vecinos. No es importante entrar en detalles sobre esa noche. La pusimos lo más cómoda posible y nos despedimos en la oficina del veterinario de emergencia. Pedazos de un faro. Lo único que quedó del auto que la golpeó. Pensamos que la cerradura de la puerta trasera se había aflojado. Dejando que Luna saliera a la calle de esa manera. A Luna le gustaban los niños nuevos al otro lado de la calle. Y la vi en su césped una vez antes. Puse una piedra contra la puerta pensando que podría mantenerla cerrada. Pero mi padre debe haber movido la piedra la última vez que abrió la puerta. Y nunca la volvió a colocar. No lo culpé a él. Ni a la cerradura oxidada de la puerta. No lo culpé al dueño del auto rojo. Me tomé dos días libres de la escuela. Mis padres querían que me tomara más tiempo libre. Pero necesitaba terminar estos últimos meses. Me quedé en silencio. Caminando en una neblina tratando de mantener la concentración en clase. El primer día de regreso. Caminé por el estacionamiento de estudiantes. Y me congelé. Esos tres cabrones estaban apoyados contra el auto de Trevor. Fumando y haciendo sus cosas. Tu coche rojo. Tu coche rojo con un paro roto. Me desmayé durante unos minutos. Mi cuerpo se movía solo. Dejé caer mi mochila. Y me acerqué a ellos. Y me volví salvaje con Trevor. Lo tiré al suelo. Y le hice sangrar la nariz. Mientras sus dos amigos, Ben y Thompson, se quedaron estupefactos. Un maestro vio la pelea unilateral y me apartó. Trevor les dio a esos dos una y otra vez por no ayudar. Por algún milagro, no nos arrastraron a todos a la oficina ni llamaron a los padres. Simplemente empacaron y reservaron para salir de allí, dejando al maestro sin saber qué hacer. No tenía a la víctima y no quería lidiar con todo el drama que traería a llamar a mis padres. Estoy bastante seguro de que si esos tres se hubieran quedado, habrían tenido que explicar por qué explote con ellos. Eso sacaría a la luz gran parte de su acoso pasado y la acusación de estar involucrados en un atropello y fuga. Dudaba que quisieran graduarse, pero si el padre de Trevor se enteraba de la causa del paro roto, se cabrearía. Escuché que ya pagó para arreglar mucho el auto después de que esos tres se emborracharan y fueran a romper un montón de buzones a principios de año. Me enviaron a casa con una pertencia y algunos nudillos muy adoloridos. Aunque no parecía suficiente, quería matarlos. Me quitaron a quien más amaba en el mundo y hasta el momento no han recibido ningún castigo. Necesitaba hacer algo y rápido. Presentamos un informe policial y lo llamé para informarle sobre el paro roto en el automóvil. Y la policía solo dijo que lo investigarían. Eso no fue lo suficientemente bueno. Incluso si descubrían que Trevor fue quien mató a Luna, entonces ¿qué? Fue el que solo haga algún servicio comunitario. No había que hacer más. Me senté en mi habitación, ignorando a mis padres que me pedían que bajara a cenar tratando de pensar qué hacer. La cama de Luna estaba vacía y me desgarró el corazón. Mis libros de estudio todavía estaban esparcidos por mi escritorio desde esa noche. No me atreví a tocarlos. Mirándolos, la pequeña tarjeta me llamó la atención. Terminé usándolos para una tarjeta de estudio, pero el número de teléfono todavía estaba en la parte posterior. La idea se sentía loca. Realmente no iba a llamar a ese bicho raro para pedir ayuda, ¿verdad? El recuerdo del grito de Luna volvió y tomé una decisión. No me importaban los riesgos o el costo. Solo quería que supieran. Saqué mi celular y marqué el número. Sonó un par de veces y pensó que no tenía suerte. Luego se conectó y contuve la respiración sin saber qué decir. Ni siquiera sabía el nombre de este tipo. Yo, eh, nos conocimos hace un mes. Te di un encendedor. Colté sin saber siquiera si había llegado a la persona adecuada. Vaya, así es. ¿Esos tres todavía te dan problemas? ¿Necesitas que me ocupe de ellos por ti? Dudé preguntándome cuánto decirle. Al final, no dije mucho. Si estaba dispuesto a hacer este trabajo, entonces no necesitaba saber la razón. Sí, por favor, haz algo al respecto. ¿Cómo hacemos esto? Yo pregunté. Se quedó en silencio al otro lado del teléfono y casi podía escuchar esa espeluznante sonrisa perezosa. Escuché un débil sonido que me di cuenta que era un encendedor y unos segundos más de silencio antes de que me dijera cuándo y dónde encontrarme con él. Todo esto es simplemente loco y peligroso. Acenté encontrarme con un hombre extraño en la noche solo porque quería venganza. El duelo hace que la gente haga cosas muy descuidadas. El extraño llegó primero, todavía no nos hemos dado nuestros nombres y pensé que sería lo mejor. Caminé lentamente hacia él y mi cuerpo se volvió frío de nuevo al ver el auto de Trevor. Como el extraño supo dónde estaría estacionado antes de tiempo, eso era un misterio. Por otra parte, solo había un bar en la ciudad al que no le importaba atender a adolescentes, por lo que podría haber adivinado dónde terminarían tres alborotadores un viernes por la noche. Entonces, ¿cuál es el plan? Le pregunté, mirando alrededor. Trevor estacionó su auto al otro lado de la calle del bar para que pareciera que estaba dentro de la hamburguesería y no bebía. Algunas personas se quedaron afuera fumando, mirándonos. Debían conocer a Trevor y sabían cuánto costaba su coche. Sinceramente, no sabía nada sobre coches. Creo que el suyo era viejo y costó una fortuna, pero eso fue todo. Un coche es un coche para mí. Mi ayudante contratado estaba vestido con la misma ropa con la que lo conocí. Una chaqueta de traje abierta y ligeramente arrugada. Y una camisa de vestir con dos botones desabrochados. Me dí hacia abajo y me di cuenta de que no llevaba zapatos, ni siquiera sandalias. Hacía suficiente calor para pasar sin él. Pero la calle estaba sucia con cristales alrededor. Empecé a pensar que cometí un gran error pidiendo la ayuda. Con un cigarrillo encendido, colgando en la comisura de su boca, sonrió a medias. Sus ojos grises casi parecían plateados en la noche. Este es el auto, ¿verdad? Preguntó señalando con la cabeza del auto estacionado de Trevor. Desde entonces reemplazó el paro, pero sabía que era suyo. Cuando asentí, no tuve suficiente tiempo para detener al hombre antes de que levantara un pie descalzo y pateara el espejo del auto. Mis piernas se volvieron gelatina cuando lo vi hacer más daño al auto. Aboyó la puerta del lado del conductor, rompió el paro y arrancó la matrícula cuando Trevor y sus dos matones salieron del bar tropezando y gritando. ¡Haz que nos sigan! El hombre dijo y tomé mi muñeca obligándome a correr con él por la calle. No pude seguir el ritmo. Me arrastró dolorosamente y escuché a Trevor entrar en su auto para perseguirnos. No podíamos alejarnos de ello y ese no era su plan. Después de algunas cuadras, encontró una calle vacía cerca de la enclada de un parque y me soltó la muñeca. Tropecé, cayendo dolorosamente al suelo. Me incorporé a tiempo para ver al extraño entrar en medio de la carretera vacía para mirar el auto rojo que se aproximaba. No sé si Trevor estaba borracho, enojado o una mezcla de los dos. Pero hizo algo que no esperaba. Puso el pie en el acelerador y golpeó al hombre en medio de la carretera. Su cuerpo salió disparado del capó. Rompió el parabrisas y luego aterrizó torcido con un fuerte crujido. Casi me enfermó por el sonido. Trevor no pudo controlar su automóvil, lo que provocó que se saliera de la carretera y chocara contra un poste de luz. El sonido del impacto resonó por la calle y se estrelló contra mi pecho. No quería que nadie muriera, ¿verdad? Todo esto era demasiado y la pesadilla siguió adelante. Necesitaba ayudarlo, así que me levanté para dirigirme al auto pensando que era demasiado tarde para el hombre en el camino. Me detuvo unos metros del auto cuando vi una forma retorcida en el suelo junto al poste de la calle. Entonces vomité, dándome cuenta de lo que pasó. Ben o Thompson usaron el cinturón de seguridad y salieron disparados del auto en el impacto. Troll de alguna manera se movía en el asiento del conductor. Mi cuerpo se negó a moverse después de tirar mi cena en el camino. Todo esto demasiado para manejar. ¿Correcto? Todo esto era demasiado. Y la pesadilla siguió. Necesitaba ayudarlos. Así que me levanté para dirigirme al auto pensando que era demasiado tarde para el hombre en el camino. Todos a la izquierda. Esperaba. O era más divertido. ¿Sabes? No pensé que fuera posible estar aún más aterrorizado de lo que sentí al ver el accidente automovilístico. El sonido de la voz profunda detrás de mí casi lo suficiente como para darme un impacto. Caí de rodillas. Mirando hacia arriba para ver al hombre al que llamé de pie. Luciendo perfectamente bien. Hizo crujir su cuello y la sonrisa de su rostro hizo que mi respiración se detuviera en mis pulmones. No me di cuenta de que había llamado al infierno a esos tres hasta que vi esa sonrisa. La puerta del asiento trasero se abrió y Ben cayó a la calle. Con la cara ensangrentada y magullada. Mi cuerpo se negó a moverse y solo observé como el hombre comenzaba a caminar hacia el adolescente indepenso. Ben sabía que debía correr. Pero no sabía por qué. Caminó hasta un picone con la cara goteando sangre cuando el hombre lo dejó gemir y llegar hasta los escalones de piedra del parque. Tus manos en el bolsillo de su chaqueta mientras se inclinaba para mirar a Ben mostrándolo tiente. Dejaré que te defiendas. Quiero divertirme. ¿Sabes? ¿Tienes algún arma contigo? ¿Un cuchillo? ¿Una lima de uñas? ¿Cualquier cosa? Preguntó el extraño en un tono que se emocionaba cada vez más. Ben, medio arrastrándose por los escalones de piedra dejando manchas de sangre detrás. Comenzó a sollozar. Parecía tener mucho dolor y no tener oportunidad de escapar. Le rogó a su madre que viniera a salvarlo. Los sonidos descarrando doloresamente mi pecho. ¿Nada? Dios. Eres tan aburrido. Extendiendo una mano, el hombre agarró la cabeza de Ben por su cabello corto y golpeó su rostro contra el escalón de piedra una y otra vez. Salté con cada trujillo de hueso que se estrellaba contra el cemento. Mi cuerpo temblaba y mi mente se adormecía por la vista. Esto no debería de ser posible. Nada de esto estaba bien. Una persona no debería ser tan fuerte y tan fácilmente capaz de convertir la cara a una persona en papilla. Que ni siquiera debería poder levantarse y caminar después de ser atropellado por un automóvil. Un nuevo sonido formado por todos los saltos. Trillor salió del coche con los ojos nublados y una pistola en la mano. No sabía de dónde había sacado un arma, pero casi me alegré de verla. Disparó de nuevo. La bala atravesó la cara del que mató a su amigo cuando se volvió hacia el arma. Otra bala falló, pero la primera casi arrancó un lado de la mantíbula del hombre, haciendo que su sonrisa pareciera aún más espantosa. Eso es todo. Muéstrame algo divertido, gritó, a través de una boca de sangre que hizo que sus palabras se arrastraran un poco y con una mirada enloquecida en sus ojos. La vista hizo que Trillor se perdiera. Disparó salvajemente y vació su arma en menos de un minuto. Una bala casi me da en la cara, pero el extraño hombre se movió tan rápido como un rayo para recibir el golpe en el hombro, protegiendo mi cuerpo con el suyo. No entendía por qué se preocupaba por mi vida. ¿Cómo podría un monstruo como él matar a una persona con sus propias manos y luego defender a otra? Se puso de pie. La cara se recompuso lentamente. Honestamente pensé que hice un trato con el diablo en ese momento. Tristé media palabra tratando de luchar contra el miedo y rogar al hombre que no matara a Trillor. Esto ha ido lo suficientemente lejos. Mi mente no podía soportar ver otra muerte. Me falló la voz. Incluso si no fuera así, dudaba que cualquier cosa que dijera o hiciera cambiaría el resultado en ese momento. El arma de Trillor le falló o se quedó sin balas o se atascó. Liró sobre sus talones, tratando de escapar. Sus piernas temblorosas y desiguales. El hombre de la americana ruzgada le seguió unos pasos por detrás. Quería escuchar un talareo proveniente de él por un segundo. Trillor tropezó y gritó. Su mente y su cuerpo se apagaron de la misma manera que lo hizo el mío. El hombre le dio la oportunidad de defenderse. Se paró sobre el adolescente que lloraba esperando ver qué haría. Cuando no pasó nada, el zumbido se detuvo para ser reemplazado por un crujido. Pensé que mi mente ya estaba sobrecargada, pero lo que vi a continuación casi me puso al borde de la locura. La cara de ese hombre cambió. Innumerables formas de caras de animales salieron de su cuello, retorcidos entre sí y cambiados como líquidos de diferentes formas. Los sonidos de diferentes criaturas provienen de esa terrible vista mezclados entre sí. Todas las voces tratando de ser escuchadas una sobre otra y los gritos volviéndose distorsionados como si salieran a través de un altavoz casi roto. De repente, esas formas cayeron sobre Trevor con miles de dientes que parecían desgarrar su cuerpo. Llegó otro ruido. Un grito huyador de Trevor que fue muy parecido al último sonido que hizo Luna. Me desmayé por un tiempo. No creo que cerré los ojos. Solo me desayé a recordar lo que sucedió después de ver a Trevor siendo destrozado. Privadamente consciente de que alguien estaba hablando y arrastrándome para ponerme de pie solo para que mis piernas flaquearan de nuevo. Un dolor agudo en mi mejilla obligó a mi mente a regresar al presente. Un hombre vestido con un uniforme se puso de pie y las luces intermitentes llenaron la noche. Ve al monstruo sentado en la acera con esposa alrededor de sus muñecas. Su chaqueta se veía impecable, pero su camisa de vestir estaba manchada de sangre. Se dubló del policía parado frente a él. Vira clara en el rostro del policía. Se lastimó, niño. El otro policía preguntó y me tomó unos minutos darme cuenta de que se estaba dirigiendo a mí. Me dejé con la cabeza incapaz de responder. Quería escuchar al otro policía hablando con el asesino, diciendo que el hombre no debería estar en nuestro pequeño pueblo por ningún motivo. Se dio cuenta de que moví la cabeza y llamó a su compañero para que vigilara al monstruo posado que llevaba una máscara humana. Encontré un nuevo oficial parado frente a mí, mirando hacia abajo con una expresión tan fría que atravesó mi sorpresa. ¿Qué diablos hicieron esos tres para merecer que llames a ese hombre por todo esto? Exigieron una voz áspera pero baja. Este hombre sabía lo que había hecho. Sabía que llamé a ese hombre y fue la causa de tres muertes. Busqué mi cerebro tratando de descubrir qué era tan importante que puse todo esto en marcha. Mataron a Luna, mi perro. Respondo dócilmente. Todavía en estado de shock. ¿Todo esto por un perro? Preguntó disgustado y asintió hacia la maldita calle. Un adolescente torcido y roto por el accidente automovilístico. Otro con la cara destrozada, la sangre goteando por todos los escalones de piedra y el último en pedazos esparcidos por la calle. Miré a cada uno de ellos. Mi estómago se revolvió. Si no hubiera vomitado antes, lo habría hecho entonces. Mis ojos se posaron en el rostro del extraño. Miro por encima del hombro hacia nosotros con una sonrisa tan sombría en su rostro que hizo que mi cabeza diera vuelta. levanté la vista cuando el oficial maldijo al ver que se acercaba a un nuevo coche patrulla. Esta era una escena del crimen y debería estar llena de policía. Un nuevo miedo comenzó a extenderse en mi estómago. ¿Me arrestarían a mí también? Parecía que solo un policía sabía sobre mi trato con el monstruo. pero ¿acaso no era yo responsable de alguna manera? No tuve tiempo de pensar en mi futuro cuando se desarrolló una nueva escena. Un par de policías vinieron del nuevo crucero y el que habló conmigo trató de retener a uno. Uno parecía familiar y mi instinto se hundió en el suelo en el momento en que mi mente hizo clic en por qué reconocería sus rasgos. Te dije que te ayudaría con cualquier caso si ese perro loco regresaba. Ahora déjeme hablar con el jefe. ¿Qué estás tratando de ocultarme? El recién llegado habló tratando de mirar alrededor del camino. Su compañero lo agarró del brazo para arrastrarlo demasiado tarde. Sus ojos se posaron en la forma desplomada en los escalones y fue necesario que ambos hombres lo detuvieran. Empezó a gritar el nombre del chico muerto. Los gritos se convirtieron en llantos y de repente se quedó en silencio en el momento en que hicimos contacto visual. Sabía quién hizo la llamada telefónica que acabó con la vida de su hijo. Los tres lo agarraron de alguna manera tratando de quitarle el arma de la mano. Simplemente observé casi dando la bienvenida a la muerte por sus acciones. se sentía justo y me disparaba esa noche. Mientras toda la policía luchaba para mantener una raya nadie vigilaba al que mató a los tres adolescentes esa noche. Se puso de pie se estiró y caminó hacia el grupo sin prisa mantuvo los brazos esposados a la espalda a pesar de que todos sabíamos que romper el metal sería fácil para él. El padre luchó más fuerte gritando como quería matarnos a todos. ¿Estás amenazando al que me contrató? nos conocimos antes ¿no? Conoces el trato protejo a aquellos para quienes hago un trabajo contra represalia si les hace daño a un cabello de la cabeza de ese niño entonces su tono tranquilo pero arrogante se cortó ¿o qué? ¿me matarás? gritó el hombre con la cara roja y la pena saliendo de su frente ¿tienes una hermosa hija? ¿no? Las palabras apenas un susurro y casi imposible de escucharla desde donde estaba sentado salieron el hombre se puso pálido y plácido en el acarre de los demás sacudió la cabeza sin creer la amenaza sin querer creer que nada de esto sucedió no te atreverías a hacerle daño te mataré si alguna vez la mira amenazó con voz débil no tendré ninguna razón para recordar que ella existe mientras te olvides de que me llamó pero si descubro que seguiste adelante y hiciste algo estúpido tengo la habilidad de hacer que los jóvenes y bonitos vengan a mí vienen a disfrutar nuestro tiempo juntos también esa sonrisa que odiaba volvió a aparecer en su rostro la idea de lo que lo implicaban sus palabras hizo que el oficial reaccionara sacó su arma tan rápido que los demás no lo detuvieron la sonrisa fue literalmente borrada de la cara del hombre la segunda vez esa noche su mandíbula colgaba plácida y rota no se cayó sino que dejó que la sangre cayera al suelo con la cabeza colgando durante unos segundos lo levantó para presionar su frente contra el arma los ojos grises brillando en la oscuridad quería que le dispararan de nuevo ver las reacciones del resto cuando se dieron cuenta de que una bala no mataría al monstruo que apareció esa noche y ver como toda esperanza y sentido de la lógica fueron arrebatados a cuatro hombres adultos le quitaron el arma para que eso no pasara observé al oficial que habló conmigo a hacerse cargo de la situación metió al monstruo esposado y en proceso de curación en el asiento trasero de uno de los coches patrulla y le dejó a uno de los conmocionados compañeros de trabajo que me llevara a casa recé para que lo último que vi de ese hombre fuera la nuca en un coche de policía pensé que me iban a arrestar por mi participación en cierto modo contraté un hombre para matar a tres personas ese hecho se mantendría en la corte en ese momento me sentí tan insensible que habría aceptado cualquier sentencia dictada pero curiosamente no pasó nada el oficial me dejó frente a mi casa sin saber qué decir me advirtió que no saliera de la ciudad asentí y entré para provocarme en la cama tratando de repasar lo que pasó esa noche en la mañana escuché que cubrieron todo con un accidente automovilístico no se mencionan los asesinatos solo que Trevor Benny Thompson murieron debido a que uno de ellos conducía a ebrio y se estrelló contra una parola los cuerpos estaban tan quemados y sin embargo ya los identificaron no me atreví a salir de mi habitación durante meses esperaba que me llevaran de todos modos en cualquier momento o que ese hombre viniera de nuevo pidiendo más víctimas perdí mi beca y me perdí los exámenes finales mi padre no tenía ni idea de por qué de repente me convertí en un ermitaño intentaron suavemente de todo para que volviera a la normalidad sin mucha suerte luego adoptaron un pequeño gatito enfermo y débil ninguno de los dos pensó que saldría adelante necesitaba cuidados y alimentación cada pocas horas y eso me hizo concentrarme en algo además de mí sentí algo además de miedo y miseria al tratar al pequeño gatito cuando nuestra nueva mascota recibió el visto bueno del veterinario finalmente me sentí aliviado había ayudado a alguien era como si salvara una vida llenara el vacío que se había creado cuando me había llevado otras tres pero no lo llenó por completo nos quejamos con el gatito y lo llamamos Tavi ese pequeño bulto de piel le dio sentido a mi vida durante los siguientes años volví a encarcelar mi vida yo a la escuela para convertirme en veterinario sabía que no podía salvar a todos los que venían a la clínica pero hice lo mejor que pude para hacer lo que pude por cada animal que encontré casi olvido como me sentía al final de la escuela secundaria por un tiempo incluso logré mudarme de la casa de mis padres a un pequeño apartamento las cosas iban bien después de tanto tiempo de intentar mantenerse a flote y entonces entró un gato en la clínica uno pequeño de color naranja con heridas y una pistola de aire comprimido le habían matado de hambre y le habían disparado fueron los vecinos quienes lo trajeron querían llevárselo a casa o tratar de alejarlo de los dueños sin ninguna prueba de que los hijos del dueño fueron los que dañaron al gato tendríamos que devolverlo a los dueños y no a los vecinos cariñosos que lo trajeron ese viejo odio volvió una ira que llenó mi boca y sabía de ácido necesitaba hacer algo tenía que salvar a este pobre gato que no hizo nada para dañar a nadie después de una pequeña investigación descubrí que los padres trataban a sus hijos peor que a su gato se había llamado al CPC pero llevaría demasiado tiempo sacar a los niños y si les devolvíamos su gato moriría en sus manos muy poco tiempo después estaba rápidamente al final de mi cuerda la policía no tuvo tiempo de hacer nada o simplemente no le importaba tal vez los niños podrían salvarse pero ese pobre gatito ni siquiera lo nombraron por alguna razón conservé la vieja tarjeta de estudio con cierto número escrito en el reverso los recuerdos de esa maldita noche pasaron por mi mente no tenía derecho a decidir el destino de estos extraños podría simplemente robar el gato de la clínica pero si alguien lo denunciaba morría el riesgo de perder mi trabajo no me importaba no me importaba yo mismo solo los animales que podía salvar mientras trabajaba la tarjeta se sentía pesada en mi mano una carta pesada para una lesión más pesada lo que más pesaba en mi mente era lo ansiosa que se sentía llamando al número ya no me sentía humano que podía traer la muerte a otros tan fácilmente mi sentido de remordimiento se desvaneció hace mucho tiempo dejé la tarjeta y decidí llamar al número solo si no podía mantener el gato herido fuera de las manos de los que querían matarlo si no había otra opción decidí llamar a McDo para resolver este problema autor user 02321 escuché a mi mejor amigo contratar a un extraño para matar a su esposa siempre vivía en un pueblo con menos de 20.000 habitantes nunca me di cuenta de lo pequeño que podía ser un lugar como ese hasta que fue una ciudad cercana de 300.000 por razones de compras mi mundo se sentía tan cerrado después de ese viaje ni siquiera podía pensar en ciudades como un millón de personas más sin embargo es posible que necesite mudarme de esta pequeña ciudad para siempre no puedo mirar nada aquí sin recordar los verdaderos horrores que pueden cometer los humanos y los monstruos hace unos tres años una nueva pareja se mudó a la casa de al lado les saludaba amistosamente cada vez que sacaba la basura al mismo tiempo que ellos o cuando nos encontrábamos en la ciudad con una ciudad tan pequeña eso comenzó a suceder con bastante frecuencia Jared se encariñó conmigo y pronto nos hicimos muy buenos amigos trabajaba en casa haciendo codificación creo le gustaba tener una persona cerca con la que poder hablar además de su esposa su trabajo tenía interacciones humanas bastante limitadas y lo volvió un poco loco por los tomos Sandra también fue muy amable pero no teníamos demasiados intereses en común por lo que rara vez hablábamos entre nosotros parecían ser la pareja perfecta Sandra empezó a trabajar con maestra y todos la querían sinceramente nunca antes había visto otra persona tan aceptada en la ciudad tan rápidamente ayudó a que hiciera mucho trabajo voluntario un día de camino a casa vi a Jared al final del camino que salía del puente lo vi antes de que él me viera si cruzaba el puente y caminaba por el camino en forma de media luna llegaría donde él estaba desde donde estaba lo veía claramente pero una vez que me metía en el camino lo perdía de vista debido a los grandes arbustos y árboles que crecían al lado del camino habló con alguien que no reconocí en un pueblo tan pequeño no todos conocían exactamente a los demás pero la gente tendía a verse al menos una vez el hombre hablando con mi vecino me dio vibraciones raras casi dejo de caminar para girar hacia el otro lado pero necesitaba pasar junto a ellos para llegar a casa así que me dirigía hacia el otro extremo del puente me pregunto si lo llamé o si ya le notó si las cosas podrían haber resultado diferentes me acerqué los arbustos bloqueaban mi vista de ellos pero olí al extraño hombre fumando y escuché sus voces sus palabras me congelaron en seco puedes hacerlo sin dolor todavía la amo después de todo Jared habló y sonaba como si tuviera mucho dolor qué dulce de tu parte seguir amando a tu esposa infiel pero supongo que puedo hacer tal cosa sin embargo es posible que no pueda hacerlo hasta dentro de una semana tengo otro cliente el otro hombre habló con una voz profunda de fumador sin ningún entusiasmo Sandra infiel no podía imaginarme eso esos dos parecían estar muy enamorados el uno del otro más que cualquier otra pareja con la que me haya cruzado Jared se pararía frente a un autobús para salvar a su esposa si fuera necesario incluso si ella la engañaba él era el tipo que la perdonaba y no bueno ¿de qué estaban hablando? ¿eres este hombre algún tipo de abogado de divorcios? es con quien ha estado eso es lo que no puedo perdonar por favor ¿sabe cuál es mi pago? si puedes hazlo pronto no puedo vivir con la idea de que ella todavía esté aquí para seguir haciendo Jared se apagó su voz se quebró di un paso atrás e hice una mueca por el ruido por un segundo pensé que me habían escuchado por la pausa en su conversación pero el otro hombre estaba encendiendo otro cigarro vi parte del extraño a través de las hojas estaba encorvado con una chaqueta de traje gris arrugada algunas arrugas junto a sus ojos y el cabello canoso desordenado hacia atrás sus zapatos una vez habían sido un buen par hechos de cuero negro brillante pero ahora con rozaduras que cubrían el frente sus ojos se apartaron de yares y podría haber jurado que hicimos contacto visual una leve sonrisa apareció en su rostro pero pronto volvió su atención al que estaba frente a él y no mencionó el hecho de que alguien escuchó su conversación finalmente me di cuenta de lo que había estado escuchando cuando ambos dijeron sus palabras de despedida rápidamente me escondí entre los arbustos esperando que uno de ellos pasara y me confrontara con lo que acababa de escuchar afortunadamente ninguno de ellos siguió mi camino yares siguió yendo hacia su casa y el hombre se alejó en la otra dirección cuando llegó al final del sendero no podía entender lo que acababa de pasar mi mejor amigo acaba de contratar a alguien para matar a su esposa haciendo trampa o no esto estaba demasiado lejos mi estómago se revolvió de disgusto confié en yares y pensé mucho en él esto simplemente no tenía ningún sentido no sabía qué hacer confrontarlo al respecto me daría su ayuda contratada porque yo sabía la verdad no esto estaba fuera de mis manos hice lo razonable y lo denuncié a la policía fuera de la ciudad había una pequeña estación yo era pariente lejano de uno de los principales detectives y lo veía de vez en cuando en las raras reuniones familiares se sentó conmigo y le dije lo que escuché y le pedí que alguien lo investigara también estuvo de acuerdo en que esto no tenía mucho sentido por lo que todos podían ver Yarez y Sandra no tenían problemas de relación ni de dinero dudaba que Yarez la matara por algún tipo de seguro de vida y dijo que estaba haciendo trampas cuando hablaba con el hombre extraño di una descripción del asesino a sueldo y me sentí terrible porque no tenía mucho más que decir para ayudar con el caso el detective me dijo que actuara normal con ellos si ya le hablaba conmigo no quería que anduviera orgando tratando de obtener información y avisándole que sabía algo me agradeció por venir y dijo que haría que alguien investigar a esto de inmediato antes de irme me preguntó si iba a ir a la fiesta de cumpleaños de nuestra abuela a fin de mes le dije que lo estaba considerando luego pasamos unos minutos tratando de adivinar cómo estábamos relacionados supusimos que era un tío político y lo dejamos así en los pueblos pequeños todo el mundo estaba relacionado con todo el mundo de una forma distante me resultó bastante difícil dormir sabiendo que al lado se estaba tramando un complot contra Sandra ¿Yare realmente esperaría hasta que el asesino a sueldo hiciera su trabajo o tomaría el asunto en sus propias manos? ¿Estaba siendo cruel con ella? ¿Realmente podría hacer algo más para ayudar? Todas estas preguntas casi me vuelven loco me quedé en la casa preocupada de que pudiera cruzarme con Yare y descubrió que conocía su plan con solo mirarme después de tres días la estación me llamó para pedirme que entrara y responder algunas preguntas más entré y me guiaron a una pequeña sala de interrogatorio mi estómago se hundió y le pregunté si Sandra estaba bien dijeron que estaba bien y me trataron bastante bien no me acusaban de ningún delito solo querían ver si sabía algo más que no lo hubiera dicho a mi tío lejano cuando llegué la última vez ¿alguna vez has usado su computadora? ¿simplemente lo tomas prestado por un segundo para buscar algo o sus teléfonos? ¿notaste algo extraño en el historial de búsqueda? preguntó una mujer oficial negué con la cabeza no tenía ni idea de lo que estaba hablando tienen una piscina ¿verdad? tuvieron fiesta con adolescentes más jóvenes antes ¿algún niño con el que creas que no estaban emparentados? presionó esperando algún tipo de respuesta me hundí mi silla pensando en los veranos que pasaron después de mudarse a ti sí tenían algunas fiestas en la piscina pero siempre supuse que esos niños eran parientes realmente nunca vi a los niños solo los escuché desde mi patio trasero ni siquiera miré para ver si venían los mismos niños al año siguiente sí tenían adolescentes más jóvenes no estoy seguro de sus edades por el sonido de las cosas nadie tenía más de 17 años pero en realidad nunca miré acabo de escuchar la fiesta ¿de qué se trata esto ¿yare? pregunté pero no pude terminar mi oración ¿ya invitó a esos niños por alguna razón? Sandra lo sabía y lo amenazó con entregarlo y él contrató a alguien para que la cuidara ¿podría haber estado mintiéndole al asesino a sueldo sobre la razón por la que estaba solicitando sus servicios? negué con la cabeza sintiéndome enferma y el mundo dando vueltas esto no estaba bien conocí a esos dos ya le no haría daño a una mosca era tan tranquilo y gentil con todos demonios si le levantabas la voz retrocedía si hizo las cosas que sugerían no podría mantenerlo oculto por mucho tiempo se entregaría de nuevo no pensé alguna vez contrataría a alguien para matar a su esposa hablamos durante otra hora y no ayuden nada al menos creo que no lo hice llamaron a la puerta y casi salté de mi asiento al ver al hombre que entró miré directamente a la cara del hombre que había sido contratado para matar a Sandra su atuendo ahora es un traje negro impecable y el cabello bien arreglado el oficial notó mi reacción y luego miró hacia el hombre sin saber quién era para fugir que era el asesino a sueldo pero sacó una placa para entregársela al oficial soy el agente grave estaremos investigando este caso se ha terminado con él podría pedir prestado al señor Wells en el vestíbulo por un momento habló e incluso su voz sonó más profesional que antes sacudí la cabeza y al menos el oficial sacó al hombre afuera que revisó su placa antes de devolvermela ella confirmó que él era quien dijo que era y necesitaba entregarme a la gente no podía seguir el ritmo de este nuevo giro de los acontecimientos estaba este hombre encubierto fingiendo ser un asesino a sueldo en qué demonios se metieron mis vecinos seguía al hombre al frente de la estación todavía confundido de lo que estaba pasando ni siquiera sabía qué tipo de pregunta hacer o por qué me quería en el vestíbulo siguió caminando diciendo que prefería que habláramos afuera junto a su auto cuando un nuevo par entró por la puerta principal nuestros ojos se encontraron y me congelé ya entró con un oficial diferente me vio y se le cayó la cara el oficial parecía confundido sobre quién podría ser el agente que estaba a mi lado no presionó a Yare para que siguiera caminando que no estaba esposado no fue arrestado en serio qué estaba pasando cuánto sabes Yare me preguntó con una voz que sonaba como si estuviera llorando fuiste tú a quien le pidió a la policía que nos investigara podríamos habernos ocupado de esto tranquilamente y ahora tuve el descaro de parecer herido el hombre que le dio un golpe a su esposa y el hombre al que la policía estaba preguntando si algún adolescente menor de edad estaba en su casa por alguna razón mi ira estalló por como actuó tan traicionado sé que le pediste a ese hombre que matara a tu esposa qué diablos estás tratando de hacer qué estás escondiendo exigí poniéndome en su rostro sintiéndome tan molesto porque el hombre en quien confiaba hizo todas estas cosas retrocedió los ojos rojos y húmedos por las lágrimas este no era el rostro de un hombre que cometió los actos que asumió la policía o tal vez se veía así porque sabía que lo habían atrapado tenías que arruinar las cosas gritando eso en medio del vestíbulo por eso quería sacarte de aquí yo de la gente grave y ambos lo miramos para mi sorpresa la oscuridad comenzó a desvanecerse de su traje hasta que se parecía a la chaqueta gris arrugada de antes los sonidos de la oficina ocupada desaparecieron y aparte la mirada de Jared para ver que el oficial tratando de despejarla mi cabeza dio vuelta al ver toda la oficina vacía además de nosotros tres abrí la boca para hablar pero no encontré palabras la sonrisa que se dibujó en el rostro del falso agente me inquietó más que las extrañas desapariciones su esposa está en una de las salas de detención puedo cuidarla ahora y acabar con esto de una vez gris ofreció y grité en estado de shot por la oferta no no puedes simplemente qué está pasando pregunté no quería que te enterar de esto demonios no quería que nadie se enterara esto debería haber pasado en silencio no sé cómo lo supiste pero por favor deja que nos ocupemos de esto suplicó Yare tratar con qué matar a tu esposa descubrí algo que no quieres admitir que tenías adolescentes en tu casa por dios sabe qué y le mentiste diciendo que te estaba engañando dije con el cuerpo temblando de rabia no sé a dónde fueron todos pero estoy buscando a alguien para arrestarlos a ambos me acerqué a la puerta y vi que el vidrio estaba extrañamente esmerillado por lo que era imposible ver el exterior no recordaba que se viera así antes yo no haría eso si fuera tú Grace dijo de una manera poco entusiasta abrí la boca para regañarlo en el momento en que mi mano tocó el mango algo golpeó contra el cristal haciéndome saltar dejé escapar un grito al ver lo que me miraba del otro lado un cráneo de algún tipo de animal estaba presionado con fuerza contra la puerta un poco de carne se adhería al hueso y un ojo blanco brillante se encontró con el mío llegó otra criatura podrida algo que parecía ser un pájaro grande pronto muchos de esos animales muertos estaban mirando hacia adentro todos luchando por el espacio los sonidos de su cuerpo muerto moviéndose juntos y los gritos provenientes de gargantas podridas vinieron desde afuera rodeando todo el edificio de ahí de rodillas el miedo se apoderó de todos mis sentidos date prisa y saca ese idiota no me gusta usar tanto poder durante demasiado tiempo gris habló y sacó un cigarrillo lo encendió con un encendedor rosa desechable y me miró con una expresión tan divertida que casi me enferma no le mentí acerca de que sandra me engañó ya le admitiendo su cuerpo temblando tanto como el mío se estaba acostando con alguien del trabajo gris agregó con una risa cruel esa es una forma repugnante de decirlo ya le regañó al hombre que pregunté lentamente entonces todo lo indicado iba tomando sentido había ignorado por completo lo que ya le dijo al hombre antes que no podía perdonarla por con quien había estado no el hecho de que ella hizo trampa que había sido infiel él podía perdonar eso pero no si con quien se acostó era menor de edad me obligue a contenerla a Billy mi rostro se quedó sin color supuse que Jared era quien la policía perseguía por ese tipo de cargo ni si para hacer tal cosa ella estaba con uno de sus estudiantes apenas entendí al menos uno tiene 14 años no quería creerlo porque la amo pero todo tenía sentido había estado tan ciego a eso no sé con cuántos estudiantes ha estado o cuánto tiempo ha durado esto debería haber visto esto antes porque tenía 15 años cuando empezamos a salir hice los cálculos en mi cabeza siempre supuse que Jared parecía demasiado joven para su edad había estado mintiendo y sumando algunos años todo este tiempo Sandra tenía 20 años cuando empezaron a salir Dios eso no era salir eso fue un crimen entendí por qué iría tan lejos como para contratar un monstruo real para que se encargara del problema porque le pedí a la policía que los investigara todo esto salió a la luz cuántas víctimas de Sandra había por ahí logré ponerme de pie tantas cosas rondando por mi cabeza simplemente vas a matarla qué pasa con todas las otras víctimas no tienen voz pregunté sin saber qué decir primero y una luz extraña apareció en los ojos del falso agente como si estuviera a punto de ver una obra de teatro divertida miró a Jared esperando su respuesta las mejillas de mi amigo se pusieron rojas al no poder responder a lo que le pedí te metiste en nuestro negocio cuando no sabías nada al respecto te dije que podríamos haber tratado esto en silencio no creo que los que ella haya lastimado quieran ser arrastrados por todo esto podrían haber seguido con sus vidas sabiendo que dejó de despotricar incapaz de decir lo que la esposa que amaba había hecho a sus alumnos no necesitan pasar por personas hablando de eso es mejor hacerlo de esta manera crees que es mejor no sabes cómo se sienten los demás debería ser castigada por la ley no e incluso si todo el mundo está de acuerdo en que debería ser asesinada no debería ser tú quien cargue con esto no puedes vivir toda tu vida lidiando con el hecho que hiciste que mataran a Sandra todavía la amas y no hay nada de malo en eso señale muy consciente de que realmente no tenía ningún derecho a hablar sobre este asunto Jared fue víctima aquí no había sido durante años pero eso no significaba que tuviera que cargar con las secuelas de los crímenes de Sandra sufriría mucho sabiendo que había sido el quien causó su muerte no viviré mucho más después de que la escritura esté hecha ese es mi pago un perro rabioso siempre tiene hambre así que acepté dejar que Grace me quitara la vida después de que matara a mi esposa Jared admitió en un tono tan tranquilo que me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido mis ojos se dirigieron al hombre que nos escuchaba sus pupilas brillaron con un blanco brillante y su conversación lo odiaba fuera lo que fuera un demonio o algo más una persona amable como mi amigo no merecía haberse topado con un monstruo como este me acerqué a Jared queriendo inculcarle algo de sentido común tomé su mano con fuerza en la mía intentó alejarse pero agarré su otra mano para mantenerlo quieto después de todo siempre había sido un pusilánime no te atrevas admito que no tengo derecho a decir si Sandra debe ser asesinada por lo que hizo o no no soy yo a quien ella lastimó pero no vas a tomar el camino fácil es egoísta y lo sabes hay demasiadas personas que se ocupan por ti para dejarte hacer tal cosa pensaremos en otra cosa para pagarle a este monstruo si ese es el camino que quieres seguir le dije sacudió la cabeza pero no trató de quitar las manos su cara a punto de romper en llanto nunca había visto a nadie que él presentara como familia y realmente no conocía a ninguno de sus otros amigos tenía personas en su vida que se preocuparan además de su esposa y yo respondió a esta pregunta tácita de inmediato eres el único que me extrañaría ser egoísta de tu parte hacer que me quede dijo con voz suave entonces llego a ser egoísta no a dejar que este monstruo te coma y ese sea el final incluso me las arreglé para soltar una pequeña risa débil después de hablar estaba siendo irrazonable cualquiera podría ver eso el monstruo con rostro humano nos observaba como si estuviera viviendo una película entretenida juro que solo necesitaba un balde de palomitas de maíz lo miré tratando de averiguar que ofrecerle a cambio de matar a Sandra no quería hacerlo en lo más mínimo pero dudé en este punto que pudiéramos hablar de nosotros mismos fuera de la situación alguien iba a morir hoy y quería limitarlo solo a una persona que cometió un crimen sería suficiente mi brazo una pierna ofrecí con voz quebrada Jared apartó las manos y agarró mis hombros tratando de disuadirme de mi oferta lo sacudió hasta que necesite mirar su rostro angustiado no necesitas hacer esto no puede renunciar a nada por nosotros esto es nuestro problema ahí lo interrumpí diciendo lo primero que se me vino a la mente te amo no en un sentido romántico pero no creo que eso disminuya lo que siento si crees que es mejor que muera por lo que hizo cometeremos ese crimen siempre vas a sufrir con o sin ella déjame tomar la carga del pago ya llevas un silencio se apoderó de nosotros solo llenado por los ruidos de las criaturas muertas que aún acechaban afuera mi amigo no tenía palabra así que el monstruo que contrató rompió la atención empezó a reírse e hizo un intento de cubrirlo por un segundo pronto se estaba riendo tan fuerte que necesitaba poner sus manos sobre sus rodillas la risa se convirtió en un ataque de tos me sentí un poco ofendido por la escena pero lo tomé me pade frente a yares y el hombre se enderezó notándose las lágrimas de los ojos lleno una pastilla para la tos o algo así me lastimé la garganta de reírme tanto jesús justo cuando creo que conozco a los humanos sueltas cosas graciosas como esa dijo graves con la voz ronca no quería darle nada pero yares siendo la persona amable que era encontró un caramelo duro en su bolsillo y se lo entregó empujé a yares detrás de mí tratando de protegerlo de esta criatura ni siquiera sabía cómo se conocieron estos dos creo que graves sintió el problema de yares y se abalanzó para aprovecharse de él ¿cuál es? ¿qué quieres de mí para terminar la petición de yares? pregunté mirando a graves no no vas a salir lastimado por mi culpa no está bien mi amigo protestó moví la cabeza para mirar a mi amigo en ese breve segundo graves se alejó a sentimientos de mi cara se encorvó casi sonriendo de oreja a oreja de un paso atrás llevándome a yares conmigo lastimar a otros es lo que hace la muerte la muerte es dolor sin importar cómo muera la persona es una fuerza de la naturaleza que merece respeto esa mujer va a morir porque me contrataste para hacerlo la gente se va a ver perjudicada por esa acción no puedes echarte atrás en todo esto después de llegar tan lejos la vez dijo su tono bajo y peligroso me tensé esperando escuchar cuál podría ser el precio por esta solicitud Jared vino detrás de mí haciendo todo lo posible por hablar con Grave de todo el asunto por última vez por favor toma lo que quieras de mí o simplemente aléjate no puedes dejar que mi único amigo salga lastimado por mi error el rogo Grave se levantó y negó con la cabeza extendió en el voltorio del caramelo duro entre dos dedos la lámina brillante reflejó la luz ya le parecía confundido pero se me cayó el estómago cuando me di cuenta de que era demasiado tarde para evitar que Grave matara Sandra me acabas de pagar por el trabajo nunca dije que aceptaría tu vida como pago un caramelo duro es suficiente algo bueno para mí tu amigo tiene razón acerca de que tomes el camino más fácil y decidí que me gusta mucho más la idea de que sufra iré a terminar mi trabajo esperemos que ustedes dos nunca tengan una razón para encontrarse conmigo de nuevo ambos comenzamos a hablar rogándole que se detuviera y escuchara en un abril y cerrar de ojos la comisaría volvió a la normalidad y Grave desapareció miramos alrededor confundido recordar que los tres fuimos a otro lugar por un tiempo para él no había ninguna gente hace un segundo y siempre habíamos estado allí con él antes de que pudiéramos comenzar a hacerle preguntas al oficial la estación comenzó a moverse una voz gritó pidiendo que llamaran a una ambulancia el rostro de Jared palideció y cayó de rodillas me quedé a su lado y dejé plástico en el vestíbulo sin poder hablar con él nos estamos en silencio y esperamos las noticias que ya sabíamos ya arrestaron a Sandra cuando trajeron a los dos cuando un oficial salió de la habitación para ir a buscarle un trago sufrió un infarto masivo por una condición médica que nadie conocía escuché que pensaron que le había pasado algo más porque su rostro estaba torcido en una expresión tan temerosa que parecía como si hubiera estado muerta de miedo después de su muerte la noticia de lo que había hecho a lo largo de los años comenzó a salir a la luz los padres se horrorizaron y mantuvo hallar en mi casa para protegerlo de la ira del pueblo pronto necesitaba quedarme con mi hermana por un tiempo y llevarlo conmigo para evitar el calor no quería saber todos los detalles ni cuántas víctimas había habido sólo quería apoyar a mi amigo y vigilarlo sabía que todo esto le pesaba más que a nadie una vez que la gente se enteró de su edad real y reconstruyó las cosas sobre cómo él también había sido una víctima algunos comenzaron a retroceder pero aún no hemos regresado a casa mi hermana se mudó cerca a una playa está fuera de temporada pero siento que hablar de caminata junto al mar ayuda a mi amigo a pensar las cosas después de una semana empezó a trabajar de nuevo lo que era una buena señal nunca le pregunté cómo se enteró de lo que estaba haciendo su esposa o cómo ese monstruo se encontró con él para ofrecer en este momento sólo necesita que alguien cerca sea paciente esperaba que los estudiantes heridos por Sandra pudieran sanar después de enterarse de su muerte no sabía si Jared alguna vez dejaría que esta herida se cerrara por completo siempre recordará hacer un trato con un monstruo y cambiar la vida de su esposa por tan poco estoy seguro de que todo eso es lo que quería Grace para que llevemos ese recuerdo en los años venideros tomar la oferta de Jared de su vida realmente habría sido la mejor opción y ese monstruo no era la criatura más amable que había no estoy seguro de que grave realmente hiciera que la muerte de Sandra fuera tan indolora como podría haberlo hecho y en secreto me alegraba de que no lo hiciera una mala noche de copas puede llevar a un trato extraño tengo la mala costumbre de ir a discotecas cada vez que mi vida se vuelve demasiado difícil de manejar no importa cuanto haya en mi cuenta bancaria en ese momento si siento que mis hombros se vuelven demasiado pesados me dirijo al club más ruidoso de la ciudad siendo un chico nunca pensé que habría peligro de que me destrozaran o que encontrar el camino de vuelta a casa a veces traía a quien me yo borracho quería de vuelta a mi apartamento hasta ahora no me habían apuñalado robado debido a estas malas decisiones seguí diciendo que necesito parar que traer a casa hombres o mujeres extraños me molderían en el culo algún día y sin embargo cuando volvió el estrés llamé a mi mejor amigo para que pudiéramos ir al club más nuevo apenas recuerdo nada de esta noche un segundo estaba viviendo en el bar charlando con un lindo grupo y luego me desperté en una habitación de hospital sintiéndome muerto creo que morir puede sentirse mejor pronto me asusté por no entender cómo llegué allí y qué pasó la noche anterior cuando me sentí un poco mejor mi médico me explicó lo que pasó mi bebida se llenó de alcohol y afortunadamente alguien se dio cuenta nunca supieron quién lo hizo pero un hombre llamó a una ambulancia y se sentó conmigo junto con algunos testigos hasta que llegaron los paramédicos si si no hizo la llamada rápida podría haber sido arrastrado por quien manipuló mi bebida obtuvieron una descripción del hombre pero no su nombre salí del hospital después de un día y agradecí a Dios que mi país tuviera atención médica gratuita no podía imaginar cuál sería la factura si viviera en otro lugar me pidieron que diera todas las declaraciones que pudiera la policía después de que me sintiera listo hace unos meses un hombre no tuvo tanta suerte como yo encontraron su cuerpo tirado al lado de un río y su última ubicación conocida fue en un club local dijo que no se sentía bien después de un solo trago y se fue encontraron su cuerpo un poco después y curiosamente se parecía mucho a mí la policía tenía la teoría de que podría haber un asesino con ciertas preferencias drogando a los hombres en los bares incluso si le dijera a la policía que día y hora estuve en el club la información podría ayudar en el futuro planeaba completamente ir a una estación después de regresar a casa pero el hombre que se me acercó descarriló mis planes no tenía nada para comer en casa y no tenía ganas de pagar tarifas de entrega locas un walmart estaba solo unas cuadras de distancia compré huevos y pan sin querer mucho más escuché que alguien me llamaba por mi nombre en mi camino a casa pero no reconocía a la persona que intentaba alcanzarme tracy te sientes mejor dejé que el extraño se detuvieron los pasos entre nosotros llevaba una sonrisa de aspecto falso dio un paso atrás sin confiar en él en lo más mínimo después de unos segundos hizo clic el personal del hospital dijo que el hombre que me llamó a la ambulancia era un hombre de mediana edad con cabello gris y vestido con un traje la encajaba en esa descripción eres el chico del club de la otra noche pregunté mi voz aún albergaba ciertas sospechas si soy yo me alegro de que estés mejor y te hayas ido tan pronto no estaba seguro de que se deslizó en tu bebida dijo esa misma sonrisa falsa en su rostro como sabes mi nombre yo pregunté revisé tu billetera esa noche pensé que podría responder mejor si actuaba familiar contigo quería mantenerte despierto el mayor tiempo posible pero todo se siente incompleto ¿verdad? probablemente estés asumiendo que fui yo quien te drogó esta vez su sonrisa parecía real sus cansados ojos grises se arrugaron ligeramente por la expresión de alguna manera el decir que sospechaba de él me hizo relajarme un poco todavía podía ser el asesino suelto pero no se sentía así al menos estaba dispuesto a escucharlo ¿estás libre más tarde hoy? me gustaría hablar contigo sobre lo que pasó hay una cafetería en la que podemos sentarnos y hablar si te sientes cómodo con eso preguntó hizo una pausa para sacar un cigarrillo pero no lo encendió porque no quería molestarme con el humo me mordí el labio sin saber por qué quería hablar debería haberle agradecido por salvarme en la vida pero había algo tan descorcentante en él ¿eres reportero o algo así? le pregunté sin saber por qué podría estar interesado no era policía eso era seguro o algo respondió sus ojos casi parecían más oscuros y su sonrisa me dio escalofríos sentí mi cara sonrojarse por dejarme intimidar por este hombre parecía divertido por mi reacción lo que hizo que me enfadara un poco bien te veré a las cuatro resoplé y comencé a pisar fuerte no lo siguió lo cual era una buena señal encontrarlo de nuevo no fue ideal sin embargo no le agradecí por llamar una ambulancia esa noche se merecía tanto no importa cuán extraña sea la vibra que me dio tenía que aparecer en la cafetería llegué a tiempo y afortunadamente él también odiaba cuando la gente decía cuatro cuando en realidad querían decir diez después de las cuatro el lugar estaba bastante ocupado lo cual era bueno me hizo sentir más seguro estando cerca de él pedí un café sencillo y él hizo lo mismo encontramos una mesa junto a una ventana para sentarnos jugueté con mi tapa de plástico esperando a que me explicara por qué quería conocernos eres consciente de que no eres la primera persona a la que le han puesto bebidas alcohólicas últimamente él empezó entonces me di cuenta de que no sabía su nombre asentí luego traté de pensar en una forma natural de pedirle que se presentara un hombre fue asesinado verdad quién eres quiero decir por qué estás interesado dije tratando de mantener un tono ligero en mi voz no quería molestarlo o hacerlo sentir como si yo estuviera tan nervioso como me sentía tomó un largo sorbo de su bebida y me pregunté cómo no la encontró caliente no pude ver el mío todavía debido a la temperatura soy graves él empezó el nombre me hizo levantar una ceja en realidad su rostro se contrajo en una sonrisa divertida por mi reacción sí en serio es apropiado para alguien como yo verás trato con la muerte ese hombre no fue la primera víctima ni la segunda ha habido cinco asesinatos cuatro cuerpos aún por descubrir eras casi el sexto me encogí en mi asiento por su declaración y negué con la cabeza cómo diablo sabía este tipo sobre las víctimas que la policía no conocía era el asesino entonces por qué llevarme a un lugar público regodearse o solo era un tipo loco que intentaba llevarse el crédito también podría ser un tipo que simplemente le divierte de jugar conmigo cualquiera de esas opciones no era muy agradable me leí para comenzar a trazar mi plan de escape y sentí que se me lava la sangre la cafetería aún tanto concurrida de repente se quedó vacía en el momento en que se dirige la cabeza todo el sonido y la gente desaparecieron solo grave y yo permanecimos en la tienda me puse de pie el pánico comenzando a apoderarse de mi cuerpo todavía no tomé un sorbo de mi bebida por lo que no pude haber conseguido que un amigo en la tienda me drogara y qué cómo diablos logró esto qué 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 acaba de dije con la voz temblorosa mis ojos se posaron en el otro hombre que parecía relajado en la silla de plástico duro levantó su café para indicarme que volviera a sentarme me negué a debatir si huir o no creo que el que te drogó va a ser un segundo atentado contra tu vida puedo protegerte si haces un trato conmigo grave habló y su voz cambió ya no hizo ningún intento de sonar amigable pero dejó que su verdadero tono áspero saliera a la luz mis manos temblaban haciéndome meterlas en mi bolsillo sin querer que este hombre viera mi miedo era realmente un hombre o algún tipo de monstruo como sé que no eres el asesino no hay pruebas de cinco víctimas solo una podrías estar mintiendo para obtener mi alma o algo así rompí un resoplido de risa se deslizó a través de su defensa intentó cubrirlo con el dorso de su mano pero falló mi cara se puso caliente por ser burlado de esa manera soy un asesino no negaré eso no estoy detrás de tu alma mi objetivo es simplemente el otro asesino que tiene los ojos puestos en ti si no confías en mi bien sale aprovecha tus oportunidades pero no digas que no te lo advertí escuchar esto un movimiento atrajo mis ojos a la ventana al lado de la pequeña mesa en lugar de ver gente afuera el mundo parecía ser un mar gris de niebla una forma se movía en la niebla y entrecerré los ojos tratando de ver qué podría hacer lamenté enfocarme afuera cuando una criatura presionó una cara contra el vidrio con tanta fuerza y de repente sacudió la ventana un cráneo se asomaba a través de la cara medio podrida de algún tipo de animal tal vez un oso pero era difícil saberlo dejé escapar un grito ahogado mis pies casi se tropiezan tratando de dar un paso atrás Gabe se sentó con una sonrisa todavía en su rostro él me significaba adentrarme en ese mar de niebla con esas criaturas adentro pero ya no quería quedarme cerca de este hombre me iré para salir corriendo de la cafetería con el corazón acelerado deseando que todo el encuentro fuera solo una pesadilla atravesé las puertas un hombre sentado en su auto en el frente me miró extrañado el mundo parecía normal en el momento en que salí de la pequeña tienda rápidamente miré por encima del hombro tratando ubicar a Grace en la mesa que acababa de dejar mi vida abandonada estaba en la mesa ahora vacía no iba a volver adentro para conseguirlo corrí a casa cerré la puerta con llave y colocó una silla frente al pomo de la puerta como si eso pudiera ayudar realmente no sabía qué más hacer no tenía dinero para quedarme en un hotel incluso si lo hiciera entonces que no podía correr para siempre solo recé para rechazar la oferta significara que nunca más necesitaría volver a ver a ese monstruo solo necesitaba no volver a salir a beber nunca más problema resuelto verdad parecía que el asesino apuntó a un hombre al azar que estaba bebiendo el asesino pudo haber obtenido mi nombre de la misma manera que grave pero no habría obtenido mi dirección es decir si hubiera un asesino y Greg no estuviera inventando todo eso tratando de hacer un trato falso no sabía que era ese hombre y no quería averiguarlo necesitaba moverme no era como si pudiera hacer eso de la noche a la mañana incapaz de pensar realmente en otra cosa que hacer llamé a mi mejor amigo para preguntarle si podía quedarse a pasar la noche un monstruo o me rompí y mi mente estaba inventando todo esto sea lo que sea que resultó ser no quería estar solo conozco a Lucas desde hace dos años trabajamos en la misma empresa pero en diferentes departamentos yo hago informática y el contabilidad o algo por el estilo rápidamente descubrí que podíamos hablar de casi cualquier cosa de vez en cuando salimos a beber pero nunca pasó nada más no me gustaba relacionarme con mis compañeros de trabajo una chica salió con alguien en la oficina y cuando rompieron se convirtió en un gran chisme cuando ella comenzó a salir con un chico diferente en la oficina dos semanas después de la ruptura eso se convirtió en algo tan importante que todos todavía hablaban de eso no quería que mi vida personal se siguiera de esa manera o que la gente me juzgue por mis acciones fuera del trabajo Lucas vino a preguntarme cómo me sentía me vio subir a la ambulancia la noche anterior casi me olvido que estaba en el club esa noche solo salió a seguirme la corriente apenas lo vi ver y rápidamente se fue a casa dependiendo de qué tan ruidoso estuviera el bar le dije que estaba bien y que la noche podría haber terminado mucho peor que un día en el hospital no pensé que podría contarle sobre el encuentro con grave pensaría que estaba loco así que me lo guardé para mí qué pasó la otra noche un chico se quedó contigo antes de que fueras al hospital estás bien has estado actuando bastante raro me preocupa que te haya hecho algo mencionó Lucas estábamos sentados en el sofá después de que pedí pizza me ofrecí a pagarlo pero Lucas llegó a la puerta con efectivo antes que yo siempre ha sido bueno cuando se trataba de pagar la comida o las bebidas cuando salíamos aunque pensé que ganaba un poco más que él oh no nada de eso sucedió él notó que estaba actuando raro de inmediato y que había otras personas observándonos puede que me hayan drogado pero no estaba solo en ningún momento para que alguien intentara algo Lucas asintió pero vio que todavía me veía tenso el intercambio en la cafetería pasó por mi mente me seguía preguntando si tomé la decisión correcta al irme qué es lo que te estresa entonces preguntó Lucas cuando notó que en realidad no estaba comiendo me ya tengo que ir a la comisaría para dar mi versión de lo que pasó aunque no recuerdo nada útil supongo que estoy un poco asustado por lo que podría haber pasado ¿sabes? mi amigo palideció un poco lo cual era comprensible cualquiera se molestaría al saber lo cerca que estuvo alguien que le importara de convertirse en un tema principal en un podcast sobre crímenes reales consideré cuando sentí una mano sobre la mía y de repente encontré a Lucas demasiado cerca para sentirme cómodo no me gustó la mirada en sus ojos no era una mirada de preocupación sino más bien una mirada de deseo me alegro de que me haya llamado para pasar la noche me levanté del sofá sorprendiéndolo no una sola vez me dio la impresión de estar interesado en compañeros de trabajo seguía sin pensar que él era mi tipo ni siquiera tenía un tipo solo los encuentros borrachos ocasionales no creo que me guste donde está tu mente en este momento le dije con la boca un poco seca perdón todavía debe estar asustado por lo que pasó ese fue mal momento podemos tomárnoslo con calma y negué con la cabeza interrumpiéndolo no no parece esto no es algo para tomar con calma te llamé porque me asusté por lo que pasó pero te llamé como amigo solo un amigo enfatice la última parte lo mejor que pude su rostro se quedó inmóvil su expresión me asustó más que el monstruo en la cafetería simplemente no podía ver ninguna emoción saliendo de sus ojos como una persona pensé que conocida también podría ser tal expresión lentamente forzó una sonrisa en su rostro tratando de parecer comprensivo solo un amigo preguntó con una voz que nunca antes había escuchado de él asentí y me encontré retrocediendo mi cuerpo reaccionó una señal de advertencia en la que mi mente aún no se había centrado 100 pensamientos pasaron por mi cabeza tratando de salir de esta situación de la solo un amigo y sin embargo recogerás a alguien en un bar y salir a tomar un café con un completo desconocido nunca hemos salido a tomar un café lo sabes verdad se me cayó el estómago y la rebanada de pizza que comía amenazó con volver a subir nunca le dije a Lucas sobre la cafetería no debería tener ninguna razón para saber sobre eso abandoné toda esperanza de salir de esta conversación a salvo iré sobre mis talones para correr hacia la puerta principal solo necesitaba salir al pasillo de mi apartamento mi vecino ya debería estar en casa contestarían a su puerta ahí un sofoco de dolor golpeó mi espalda que hizo que todo mi cuerpo se estrellara contra el suelo adhié tuve el aire de mis pulmones mi cabeza golpeé el piso de manera que con tanta fuerza que vi estrellas el hombro de Lucas revisó la mitad de mi espalda y caímos al suelo con todo el peso de su cuerpo sobre mis costillas doloridas mi lucha por escapar comenzó demasiado tarde puso un brazo alrededor de mi cuello cortando mis intentos de gritar mi cerebro estaba demasiado lleno de miedo para entender por qué estaba pasando esto en unos breves segundos me tumbó de espalda su antebrazo presionando bajo mi barbilla y sus ojos frenéticos me ahogué con mi propio miedo pero afortunadamente todavía no había presionado mi garganta conozco a Lucas desde hace dos años como me perdí todas estas señales de que él era así yo no balbuceé sin saber qué decir siempre he salido con chicas el aire caliente en mi cara una furia silenciosa se apoderó de todo su cuerpo lista para remeter en cualquier momento consideró mis palabras preguntándose si quería dejar que me detuviera respondiendo lo raro es que me gustan las chicas nunca he mirado a otro chico hasta que tú eres el único chico que me ha gustado me estás haciendo actuar así y tienes el descaro de decir que solo somos amigos después de todo lo que he hecho su brazo presionó más fuerte causando que me doliera la cara por la falta de aire una advertencia levantó un poco la presión para dejarme respirar de nuevo y tratar de defenderme yo yo no sabía si lo supiera te habría invitado a salir verdad tú lo sabes a los heterosexuales realmente no les gusta que otros chicos los inviten a salir temblando necesitaba mentir para salir de esto si pudiera convencerlo de que quería salir con él tal vez Lucas me dejaría levantarme solo necesitaba estar en una buena posición para darle algunos buenos golpes mis manos estaban libres pero era mucho más fuerte que yo si intentara golpearlo ahora fácilmente podría noquearme el mejor plan era simplemente seguir la conversación sabía que esta era la única forma de salir con vida y sin embargo la idea me disgustaba una ola caliente de vergüenza se apoderó de mi cuerpo después de pensar en lo que tenía que hacer para liberarme nunca lo dije directamente pero como no te diste cuenta estaba tan feliz cuando me llamaste esta noche pero solo amigos su vida creció presionó la rodilla dolorosamente en mi estómago mis ojos se llenaron de lágrimas la pura frustración de ser tan impotente levanté la mano a su mejilla y eso hizo que él levantara la rodilla ligeramente sabes que soy denso no necesitas ser solo un amigo puedes quedarte como te llame de acuerdo pero tienes que dejarme levantar no podría ser mucho si sigues así dije las primeras cosas que me vinieron a la mente rezando para que las lágrimas no subestimaran mis palabras por un momento pensé que funcionaba levantó su brazo pero aún se sentó en mi estómago sus ojos azules un poco más claros que antes y su cabello negro un desastre hice un pequeño movimiento para sentarme sobre mis codos pensando en mis próximas acciones después de escapar no podía de repente lucas extendió un poderoso par de manos para envolver mi garganta cualquier idea de seguirle la corriente a sus locas ideas se perdió partí debajo de él mis manos fueron a su muñeca para encontrar que era imposible apartar su agarre las lágrimas nublaron mi visión y luego manchas de luz se precipitaron alrededor de mis ojos lo siento no confío en ti esta es la única forma de saber con certeza que los tendré solo para mí mi lucha no hizo nada un collar delgado que llevaba se clavó en mi cuello y el dolor fluyó a través de mi cuerpo no quería creer que iba a morir así yo confiaba en este hombre y sin embargo necesitas ayuda una voz baja vino desde arriba de mí olí el humo del cigarrillo antes de vilumbrar al hombre de la cafetería su rostro con una sonrisa pero no luciendo tan divertido como pensé que podría ser Lucas no le prestó atención haciéndome asumir que mi mente realmente había inventado a grave debido al estrés el miedo a la muerte se apoderó de mi razón si Dave fuera un demonio tras mi alma podría tomarla solo quería vivir con el segundo antes de desmayarme asentí levemente en una súplica silenciosa por ayuda del monstruo que nos observaba en el momento en que asentí el mundo se oscureció todas las luces de mi apartamento se apagaron y de repente sacaron a Lucas de mi cuerpo lo escuché estrellarse por el pasillo como si alguien lo levantara y lo arrojara lo de ser en mi costado tosiendo y jadeando todo mi cuerpo temblando por la terrible experiencia mi visión se ajustó a la oscuridad para ver al demonio de un hombre parado en el pasillo no hizo ningún esfuerzo por ayudarme a levantarme del suelo reunir la fuerza para sentarme Lucas también se recuperó lo suficiente como para volver a levantarse su nariz comenzó a gotear sangre por golpear mente su rabia pero dudó encargar hacia adelante el extraño que vino a mi rescate se quedó quieto su rostro iluminado por el cigarrillo encendido quien diablos eres tú gritó Lucas con la cara torcida de rabia me deberás por esto Grace me dijo ignorando a Lucas asentí de nuevo con el cuello demasiado dolorido para hablar todavía no sabía que quería cambio de mi dudaba que fuera peor que ser estrangulada hasta la muerte pregunté Lucas comenzó de nuevo pero lo interrumpieron te oí parece que soy la persona que llegó a tiempo para evitar que la pequeña Tracy sea tu sexta víctima aunque apuesta que eres el tipo que dice que todos lo querían Grace habló con voz tranquila la luz gris de las luces de las calles se encendió y entró en el pasillo Grace apagó su cigarrillo y luego volvió a colocar la colilla dentro del paquete me sentí tan estúpido por no conectar todos los puntos supuse que Lucas acababa de estallar nunca hubiera pensado que era asesino del que habló Grace incluso si todos los hechos estuvieran frente a mi cara casi me enfermo con la idea Lucas obtuvo una expresión de asombro por un momento por haber sido llamado por los asesinatos rápidamente comenzó a hablar tratando de defenderse ellos ellos los querían todos pidieron venir a mi casa conmigo pero sabía que los cinco no se quedarían entonces qué pasa si hago que se queden por un tiempo mi pecho está tan vacío que no lo entiende necesito llenar este agujero lo hice para que no pudieran irse y llene ese agujero el mayor tiempo posible Lucas habló rápidamente como si quisiera pronunciar todas las palabras en el menor número de respiraciones posible cinco hombres mi mejor amigo mató a cinco hombres apuesto a que los drogó y los estranguló mientras dormían no quería pensar en lo que hizo con sus cuerpos después cuatro de sus víctimas aún no habían sido encontradas y si no aparecía me habría unido a ellas con razón Lucas me atacó esta noche temía que la policía pudiera mirar más de cerca a las personas en mi vida y entró en pánico es culpa de Tracy Lucas gritó haciéndome saltar él fue quien hizo este agujero si solo entendió mis pistas nunca necesité hacer nada de esto para mi sorpresa Lucas sacó una navaja automática de su bolsillo grite una advertencia a grave mi cuerpo se negaba a moverse lo que me hizo ver impotente como la hoja corta se hundía bajo las costillas de grave el hombre ni siquiera se mutó por el apuñalamiento cuidadosamente tomó a Lucas por la muñeca y se negó a dejarlo escapar vaya entonces tú eres la víctima aquí preguntó grave su ojo cambió un tono tan profundo que era casi difícil de distinguir las palabras alguna vez consideraste que no tienes derecho a los sentimientos de otra persona que incluso si Tracy sabía cómo te sentía si él no sentía lo mismo entonces es una mierda difícil para ti sinceramente no me importan las lamentables pilas de basura como tú si no hubieras matado a esos hombres nunca habrías atraído mi atención hacia ti sinceramente no podría importarme tus estúpidos problemas ahora déjame responder a tu pregunta anterior de quién de lo soy escuché pequeños sonidos debajo de Grey hablando mis ojos se posaron en una forma que caminaba junto a donde yo estaba sentado salte hacia atrás al ver una mosfeta medio podrida parada a mi lado pronto más criaturas comenzaron a aparecer en el pasillo amontonándose tanto que llenaron las puertas abiertas de mi apartamento el olor casi se volvió abrumador los cráneos y dientes expuestos entrechocaron los sonidos se mezclaron entre sí cada cuenca de los ojos se oscureció con un solo pinchazo de luz blanca que miraba a Lucas temblando en el pasillo me sentí un poco feliz de que todos esos ojos no estuvieran puestos en mí Kate se acercó a Lucas su boca junto a la oreja del otro hombre como si le contara un secreto yo soy el que viene por gente como tú los humanos que falta el respeto a los muertos las últimas tres palabras salieron de la boca podrida de cada criatura las innumerables voces mezclándose con Grace casi superando su tono profundo y los que Grace comenzó de nuevo solo que la masa de voces se reuniera nuevamente para terminar su oración déjanos muertos sin secundar los animales con apariencia de zombie comenzaron a enojarse por esas declaraciones tantas garras muertas se extendieron queriendo clavarse en Lucas sus dientes chasqueando juntos cada criatura en busca de carne caliente casi me desmayo por las imágenes y los sonidos que nos rodeaban puse las manos sobre mis oídos pero aún así escuché el traqueteo que tal si creamos un nuevo agujero en tu pecho a cambio nunca más te dejaremos estar solo no es eso agradable Grace apartó a Lucas de un empujón la navaja aún clavada dentro de su pecho el ejambre de muerto cubrió a mi ahora amigo con sus cuerpos para arrastrarlo a mi dormitorio sus gritos ahogados por la carne podrida extendió una mano para agarrar el marco de la puerta sus uñas se clavaron en la madera blanda los animales ganaron lo presionaron adentro haciendo que Lucas le arrancara algunas uñas dejándolas en el marco de la puerta la puerta se cerró de golpe ahogando sus gritos con los sonidos de los animales el olor a muerte desapareció con mi apartamento volviendo a la normalidad una luz en la sala de estar se encendió quería moverme y sin embargo mi cuerpo se negaba Grace dejó escapar un largo suspiro de molestia y sacó la hoja entre sus costillas mi cerebro se apagó por toda la vista mis hombros comenzaron a temblar luego las lágrimas asomaron a mis ojos solo moví la cabeza cuando Grace se agachó para dirigirse a mí su sonrisa volvió a su rostro haciendo que una nueva oleada de miedo atravesara mi cuerpo ahora creo que me debes un pago me pregunto qué debo tomar su mano se levantó y yo retrocedí contra la pared me odio a mí mismo por no ser capaz de hacer nada más que dejar que se acerque con dos dedos arrancó la cadena de mi cuello con poco esfuerzo rompió la cadena rápidamente atrapó el pequeño amuleto que se cayó de la delgada cadena rápidamente atrapó el pequeño amuleto que se cayó de la delgada cadena me estremecí al recordar que Lucas fue quien me dio el collar dijo que lo encontró en el bar y me lo ofreció para venderlo nunca llegué a empeñarlo y me puse a usarlo las dos piedras de color rojo sangre brillaron en la penumbra y luego desaparecieron en el bolsillo de un traje gris esto es lo suficientemente bueno para tomar no creo que te lo pierdas tu cuello se ve mejor sin él lástima que esté magullado pero su voz se desvaneció cuando mis ojos se llenaron de lágrimas no pude evitar que los sollozos salieran de mi pecho cuanto más quería hacer que las lágrimas se detuvieran más fuertes eran los sollozos el monstruo no tenía idea de cómo lidiar con alguien que lloraba frente a ellos me acorruqué colocando mi cara contra mis rodillas sintiéndome tan estúpido por haber estado tan ciego durante dos años una mano palmeó torpemente mi hombro haciéndome estremecer la gente murió por mi culpa dije en el momento en que los sollozos cesaron lo suficiente como para dejarme hablar no la no la gente murió porque ese hombre los mató puede que me hayas dado permiso para llevártelo pero fui yo quien dejó a todas partes de mi mar muerto yo fui quien lo mató no puedes cargarte por las acciones de los demás eso fue demasiado amable para alguien como él Dave Grace dio mi hombro una última palmada como un puro intento de comodidad realmente pensó que me juzgaría por emocionarme o incluso se burlaría de mi elección de amigo pero luego me di cuenta de que Grace honestamente no le importaba nada de eso solo quería tomar al hombre que lo ofendió y destrozar a un asesino mi crisis emocional no era una preocupación dudaba que Grace siquiera me recordara poco después de irse me froté los ojos sintiéndome miserable pero funcional debería haber aceptado tu oferta antes ¿por qué viniste a mí ahora? ¿por qué no después de la primera víctima? yo pregunté Grace encogió los hombros sacó un cigarrillo del paquete pero no lo encendió hasta que se puso de pie y se alejó de mí hay demasiadas personas a las que puedo llevar y tan poco tiempo no tengo auto así que necesito arrastrarlos a pie ¿sabes? además no puedo actuar realmente hasta que alguien me lo vio o me dé permiso después de todo los muertos no pueden vengar su propio asesinato hizo una pausa para tronarse los nudillos antes de volver a hablar no te culpo por no aceptar mi oferta en la cafetería no tenía ninguna prueba de mis declaraciones y era lógico suponer que yo era el asesino tener cuidado no es algo malo si me acercara a ti después de la primera víctima ¿me creerías? tendría que arrastrarte hasta donde Lucas tendría el cuerpo pero aún así existía el riesgo de que te pusieras del lado de tu amigo asentí levemente a su explicación a menos que escuché a Lucas admitir sus crímenes realmente no habría creído que él estaba en él para hacer tal cosa todavía me sentía demasiado entumecido para asimilar todo lo que sucedió el pollo amagullado me obligó a aceptar el ataque y el hecho de que mi amigo había estado matando a hombres al azar quería volver a llorar de solo pensarlo debería haber salido con él si lo hiciera entonces esas personas aún estarían vivas dije pensando en todas las familias de las víctimas ¿tú crees? le preguntó en un tono ligero era una pregunta honesta Lucas podría haberme matado poco después de que empezáramos a salir luego se fue a matar a otro culpó el asesinato a sus sentimientos por mí pero ¿era esa realmente la razón? ¿o habría encontrado algo más por lo que matar? me volví al interior de la boca tratando de pensar en todo el asunto no se sentía bien despedirme por completo de la culpa sin importar cuánto quisiera hacerlo necesito ir más gente por ahí a la que hincarle dientes y tan poco tiempo vi a Graves dirigirse hacia la puerta sin querer detenerlo dudaba que incluso después de que el moretón en mi cuello sanara mis recuerdos de esta noche se desvanecieran Graves hizo una pausa para mirar por encima del hombro y agregar un último comentario realmente deberías de dejarle emborracharte en los bares me sorprende que un amigo me sorprende que un amigo cercano casi te atrape en una de tus conexiones aleatorias antes de que te drogaran me estabas coqueteando ¿sabes? ¿quién sabe qué tipo de persona peligrosa pueda llevarte a casa si mantienes ese mal hábito? olvidé mi miseria por unos segundos para sentirme avergonzado por haber sido llamado por mis acciones pasadas repasé mis recuerdos tratando de pensar en cuánto traté de recoger a Graves en ese bar después de ver su sonrisa me di cuenta de que mentía quería golpearlo se rió un poco y luego me dejó solo en mi apartamento vacío me senté en el suelo por un largo rato pensando en lo que pasó Graves me salvó pero por sus propios motivos egoístas las voces de los muertos se reprodujeron en mi mente Graves vengó a cinco hombres que se pudrieron le vino a la mente la idea de que con mucho gusto vengaría un gato callejero atormentado hasta la muerte o un zorrillo atropellado por un coche y dejado pudrirse si no tenía cuidado me arriesgaba estar al lado equivocado de su ira cualquiera podría ser subjetivo trabajé desde casa así que no interactué con nadie hasta que el moretón se curó nadie me preguntó por Lucas lo que me sorprendió mis compañeros de trabajo asumieron que acababa de renunciar pensé que la policía podría venir preguntando por su desaparición después de dos semanas hicieron un chequeo de bienestar en su casa durante ese control encontraron un cuerpo que dejó pudrirse en su sótano con algo de trabajo conectaron las cinco asesinatos pero aún faltaban tres cuerpos al menos alguna familia lograron cerrar lo que les sucedió a sus seres queridos incluso si aún no podían enterrarlo y aún así ni un solo policía vino a hacer preguntas no sabía si Grace tenía algo que ver con eso si podía convocar animales zombies parlante entonces interferir con la policía no era una idea demasiado descabellada realmente no sé si debería estar advirtiendo a otros sobre este hombre podría haber sido fácil conmigo solo porque estaba teniendo un buen día honestamente podría haber tomado cualquier cosa a cambio de salvarme la vida para otros puede que no sea tan agradable si te encuentras con él ten cuidado con el trato que ofrece no creo que sea tan amable con todo el mundo y su amabilidad me dejó con pesadillas en la necesidad de mudarme de apartamento al menos todavía estaba vivo y al final del día eso era algo hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario además de compartirlo en tus redes sociales o con un amigo este relato es uno del conjunto de la agencia de protección sobrenatural que trabaja resolviendo casos de este tipo antes de vengarte cazas siempre dos tumbas escrito por un ser 02321 Reddit rara vez salí a beber nunca solo y solo si me invitaba amigos o compañeros de trabajo y tenía algunos pero nunca tuve el objetivo de emborracharme en una fría noche de otoño vacilé afuera de un bar en el que nunca había entrado antes de ver mi aliento salir en bocanadas blancas quería emborracharme esa noche simplemente apagué las próximas horas sin importar el costo esto no era como me sentía normalmente pero mi vida ahora no se sentía normal después de ese día fue como si el mundo se volviera más oscuro y no pudiera volver a ser como antes un peso de culpa presionó mi espalda y la barra me senté solo en la barra de madera y escuché a medias la reproducción aleatoria de un jugador de fútbol en las pantallas planas montadas a un lado empecé lento con una o dos cervezas dejándome sentir miserable por un tiempo antes de ver algo más fuerte tocando la etiqueta húmeda de la botella la oscura sensación que me llevó a este lugar comenzó a dominar el resto de mis sentidos alguien se sentó a mi lado en el bar y pidió una cerveza solo para encontrarse un poco corto miró a través de una chaqueta de traje gris arrugada durante unos segundos murmurando que tenía más cambio en alguna parte por reflejo dejó unos dólares en el mostrador para cubrir su bebida y una propina para el barman el hombre volvió la cabeza hacia mí y me dio una media sonrisa como agradecimiento mi cabeza ya estaba un poco confusa por las bebidas pero me tranquilicé un poco al ver la cara del hombre un susto me recordó la espalda una especie de instinto me decía que corriera me sacudí preguntándome de dónde diablo venía ese sentimiento no parecía peligroso ni el tipo de persona que deberías evitar en un callejón oscuro su cabello gris y peinaba hacia atrás con algunos mechones sueltos que lo hacían parecer como si estuviera trazado en un corte de cabello su rostro no parecía lo suficientemente viejo como para estar completamente gris algunas arrugas aparecieron en la comisura de su boca cuando sonrió haciéndome pensar que sólo tenía 10 años más que yo su chaqueta de traje gris y sus zapatos desgastados lo hacían parecer un oficinista mal pagado que iba al bar a tomar una copa después de un largo día me sacudí la primera sacudida de esa extraña sensación de verlo y volví a beber pensé que no querría hablar y sólo tomar su cerveza y luego irse sentí ojos en mí cuando bebí lo último en mi bebida debatiéndome por algo más fuerte ese sentimiento oscuro volvió a donde lentamente los sonidos del bar mi estómago se retorció y las manos temblaron ligeramente con las imágenes del informe de noticias que venían a mi mente la razón por la que vine con ganas de desmayarme hizo que mi boca tuviera un sabor amargo ¿tuviste una mala noche? la voz atravesó mis sentimientos y me hizo nadar de regreso a través de ellos hasta el presente el hombre se sentó hacia atrás en el taburete para apoyarse en la barra y colocar ambos codos en el mostrador su cabeza se inclinó en mi dirección y una media sonrisa en su rostro su voz sonaba como si hubiera fumado un paquete todos los días de su vida desde que había nacido su tono era tan bajo que me sorprendió haberlo escuchado aquí pensé que hablar con extraños al azar mientras tomaba una copa era algo que solo ocurría en películas o los libros nunca me he tomado la molestia de hablar con alguien en público eso seguro es complicado le dije apartando la mirada sintiéndome demasiado cruda tú tapaste mi bebida lo menos que puedo hacer es escuchar el extraño ofreció con otra sonrisa que me desconcertó su cuerpo se relajó y sin embargo desprendí el aire de un cazador quería escuchar la razón por la cual me sentía tan miserable para su propio disfrute ¿qué eres? ¿un terapeuta? le respondí con un pequeño sonido de disgusto un terapeuta costaría mucho más que la mitad del precio de una sola cerveza respondió la sonrisa convirtiéndose en algo un poco más cálido oí el hecho de que me reí un poco de su respuesta hablar con un extraño al azar era más seguro que quedar completamente destrozado esta noche dudaba que honestamente le importara nada de lo que dijera y solo quería pasar un rato me recompuse tratando de descubrir la mejor manera de expresar lo que me metió en esta espiral descendente trabajé en un restaurante durante el día tengo un trabajo nocturno así que esos turnos estaban bien para mí el restaurante normalmente estaba ocupado a la hora de la cena y las propinas eran mejores así que traté de conseguir un turno de noche cuando no estaba en mi otro trabajo una chica nueva empezó hace un mes Abby ella ni siquiera tenía 20 años todavía necesitaba dejar de hablar por un momento mi garganta se apretaba y las palabras no querían salir el extraño esperó pacientemente su botella de cerveza había sido descartada hacía mucho tiempo por algo mucho más interesante no sabía lo que pasaba en el turno de noche el gerente nocturno realmente actuó de manera espeluznante con todas las chicas más jóvenes que contrataron hasta que renunció por su culpa me enteré cuando tomé un turno posterior y lo vi empujar a Abby y tocarla a propósito lo amenacé con patearle el trasero si volvía a hacer eso y él me amenazó con despedirme creo que ver a alguien defenderla hizo que Abby se sintiera mejor al hablar sobre lo que el tipo estaba haciendo sin embargo descartó la mayor parte como accidente me detuve a ver el resto de mi botella odiando cómo resultó esta historia el hombre se inclinó un poco hacia atrás queriendo escuchar más pero preocupado si presionaba me cerraría sabía que decirle todo esto no significaba nada no cambiaría el pasado ni traería de vuelta a una pobre chica que no hizo nada malo fui a donde el dueño y traje pruebas de lo que pasó me despidió poco después y me di cuenta de que el otro gerente es su primo un hombre que ya cumplió condena por acoso y agresión y que nunca debería estar cerca de chicas más jóvenes yo comencé a prepararme para demandarlos por despedirme sin motivo eso no importa ahora debía haberme enfocado en llevarlo a un lugar seguro o arrastrar a la policía antes me detuve de nuevo mi estómago se revolvió antes llegó el tono bajo el hombre el hombre se inclinó como si estuviéramos compartiendo un secreto escuché en las noticias que David fue encontrada muerta estrangulada y agredida Jesús solo tenía 19 años si le dijera algo a la persona adecuada ella estaría viva no puedo dejar de pensar en eso debía haber hecho mucho más por ella el hombre se echó hacia atrás pensando mentalmente en lo que le dije no esperaba que dijera nada reconfortante quería castigarme y contar la historia dolía aunque no lo suficiente simplemente no era justo que una niña perdiera la vida y el hombre que lo hizo aún no fuera arrestado afirman que no tienen suficientes pruebas pero para cuando las tengan ella se habrá ido a buscar otra chica me pregunto si algunas personas van a la iglesia porque se relacionan con la idea de morir por los pecados de los demás no puedes hacer nada malo en la vida y sin embargo sentirte culpable por las acciones de los demás aquí te estás culpando por una muerte y sin embargo no hiciste nada para causarla es tu ego tan grande que crees que estás al mismo nivel que el hijo de Dios todavía estás apoyado contra el mostrador con una mirada de suficiencia en su rostro mi cara se sonrojó y la rabia llenó mi estómago yo tenía la culpa de al menos algo de lo que pasó y este tipo trató de torcerlo todo quería sacar esa expresión de su rostro a puñetazos al ver mi rabia su rostro solo se iluminó me di cuenta de que sentía algo más que autocompasión quería que me enojara con alguien además de mí eres un idiota ¿no? pregunté me rabia hirviendo y a fuego lento ¿te diste cuenta de eso rápido? ¿fumas? sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su traje y negué con la cabeza renuncié hace un año cuando no podía pagarlos no no más dije preguntándome si simplemente decidía si me negaba a fumar con él uno no te hará daño sale y despeja tu cabeza una mano aterrizó en mi hombro por alguna razón lo escuché nunca hablé con extraño y mucho menos lo seguí hasta el estacionamiento de un bar para aceptar un cigarrillo el hombre sacó un encendedor desechable naranja barato que necesitó algunos intentos para que funcionara me estremecí por el frío envolviendo mis brazos uno debajo del otro para mantenerme caliente las salidas de humo y el aire frío me aclararon un poco la cabeza por extraño que parezca me sentí mejor después de que me recuperé de lastimarme un pulmón por haber dado una calada por primera vez en más de un año no es tu culpa lo sabes el único responsable de la muerte de esa chica es el que le quitó la vida te presioné para que fumara pero tomaste la decisión de salir incluso si ese hombre tuviera un arma en la cabeza y fuera su vida o la de ella él seguiría siendo el que le diría su vida no esperaba este tipo de conversación de alguien que se veía tan desalineado como él tosí de nuevo el aire helado y el humo lastimando mis pulmones pensé en lo que dijo todo tenía sentido y sabía a lo que se refería y sin embargo no podía aceptarlo si lo hubiera llevado a algún lugar seguro una chica apenas sabía que seguiría con vida como podría no tener la culpa de eso un brillo peligroso apareció en sus ojos cuando supo que simplemente no podía perdonarme a mí mismo si ese hombre es arrestado te haría sentir mejor él cuestionó su voz tomó un tono diferente al anterior un toque de emoción en las palabras me recordó una araña viendo como una mosca se acercaba más y más a la telaraña la pregunta me conduó a una trampa de la que aún no estaba al tanto sí dije de inmediato mi cabeza giró sintiendo el peso de la mentira no él está vivo ella no ¿cómo es eso justo? mis palabras sonaron espesas en mi boca y mis hombros temblaron por la emoción lo interpreté como si tuviera frío no me di la vuelta cuando el otro hombre dio un paso más cerca estaba justo detrás de mí podía oler el humo de su cigarrillo mezclándose con el mío las campanas de alarma sonaron en mi cabeza y sin embargo no me fui ni me alejé se me puso la piel de gallina en los brazos mi cuerpo se tensó esperando su voz te gustaría igualar el marcador las palabras llegaron a mi nuca y se cementaron en mi cerebro mi corazón se retorció por la verdad de todo quería ser lo justo quería el asesino muerto sin embargo yo no tenía nada que decir en el asunto yo no era la familia de Abby solo un compañero de trabajo por un corto tiempo no tenía derecho a responder el extraño a mis espaldas la respuesta todavía llegó ¿harías eso por mí? pregunté mirando cuidadosamente sobre mi hombro sin darme cuenta de qué tipo de persona acababa de conocer sus ojos grises parpadearon en la oscuridad llegó una luz plateada pero solo duró lo suficiente para que yo supusiera que estaba viendo dos cosas su boca se transformó en una sonrisa y por alguna razón pensé que sus dientes se veían demasiado afilados nunca debía haber hablado con él emborracharme y revolcarme en mi pena hubiera sido un mejor desenlace de la noche además de todo el debate moral corría el riesgo de que me arrestaran por asesinato si este hombre realmente cumplía con mi pedido yo me encargaré de esto por ti tú cubriste mi bebida y no te preocupes por la participación de la policía la forma en que hago las cosas nunca hace que quienes me contratan se metan en problemas legales pero te pido que estés presente durante la confrontación comenzó a caminar a mi alrededor y buscó alrededor de la chaqueta de su traje en busca de algo me entregó una tarjeta con su número escrito en ella el trozo de papel se sentía pesado en mi mano mi cerebro tambaleándose por la idea de lo que acepté la vida de un hombre por la mitad del costo de una cerveza dije principalmente para mí mismo la gente ha muerto por menos ese hombre no pensó mucho en la vida de esa chica ¿verdad? estuve de acuerdo con esa declaración mi cigarrillo ya se quemó sin dejar ninguna razón para quedarme afuera todavía tenía tiempo para aclarar mi cabeza y cancelar todo esto le dije al otro hombre el nombre del pesebre aunque podría haberlo encontrado fácilmente consultando las noticias de hoy se alejó en la noche con la promesa de llamar en los próximos días quería arrepentirme de lo que acabo de poner en marcha la cara de Abby y pensar en la necesidad de sus padres de enterrarla eliminaron todos los sentimientos de duda ese hombre necesitaba ser atendido antes de que lastimara a otra persona resulta que no evitamos que eso sucediera la llamada llegó dos noches después de conocer al hombre en el bar quería creer que soñé todo el encuentro un número desconocido entre mi celular inmediatamente supe que no era una estafa lo dejó sonar por un momento dejando que mi pulgar se desplazara por la pantalla haces algo esta noche preguntó la voz sin siquiera molestarse en confirmar que obtuvo el número correcto ni siquiera nos presentamos todavía y ahora estábamos planeando un asesinato esta noche pregunté con el pulso acelerado es mejor terminarlo una vez a menos que tengas algo más importante que hacer tienes una cita caliente hoy terminó la pregunta con una leve risa todavía hay una oportunidad de echarme atrás me recordé a mí mismo dejé con la cabeza y armé de valor mi resolución todo mi cuerpo quería indubir de mi teléfono pero mi cerebro obligándose a quedarse quieto podemos hacer esto esta noche le dije las palabras pesaron sobre mis hombros genial ven a buscarme al parque en el que nos conocimos no tengo coche colgó dejándome confundido con lo que estaba haciendo íbamos a matar a alguien eso me puso al mismo nivel que el gerente no lo decidí él agredió a David y luego la mató estaba seguro de que el gerente solo la estranguló cuando entró en pánico pensando que podría denunciarlo a la policía ese hombre no merecía la libertad por la que mató a una chica mis músculos se tensaron durante todo el camino hacia la barra el sol ya se puso debido a lo tarde que se hizo la temporada nadie más estaba realmente en las carreteras y eso me vino muy bien cada vez que pasaba un auto sentía que sabían cuáles eran mis planes para esa noche que un conductor se detuviera y llamara a la policía para que nos detuviera sin embargo nadie más que yo y el cómplice sabíamos del plan lo vi esperando afuera y no apagué el cigarrillo cuando se sentó en el asiento del pasajero bajó la ventanilla para dejar salir el humo odiaba la idea de que mi auto oliera humo pero estaba demasiado nervioso para mencionarlo deberíamos eh darnos nuestros nombres finalmente pregunté puso una ubicación en su teléfono y subió el volumen de las direcciones para que yo supiera a dónde ir su rostro se transformó en una sonrisa que no encajaba con alguien que estaba en camino de hacer una tarea tan sombría no es necesario que me dejes el tuyo pero me llamo Grace él explicó me detuve en un semáforo en rojo y lo miré traje de chaqueta gris pantalón gris pelo y ojos grises el color me recordó a una lápida poniendo los ojos en blanco me concentré en la carretera de nuevo no es eso un poco en la nariz dije causando que se arribiera un poco eso me calmó lo suficiente como para seguir conduciendo el GPS nos dirigió a un vecindario regular uno un poco más deteriorado que el otro pero sigue siendo un lugar donde la gente puede criar a sus hijos la hierba en casa es una longitud diferente y demuestra aparte al otro lado de la calle de la dirección dada toda la sangre corriendo mis extremidades a mi cabeza pensando en cómo íbamos a hacer esto íbamos a qué interrumpir dispararle apuñalarlo sería sangriento las luces estaban encendidas así que tuvimos que esperar a que los que estaban dentro se durmieran y si viviera con otra persona no tuve la oportunidad de hacer ninguna de estas preguntas Greg salió del auto y comenzó a caminar hacia la casa hey espera lo llamé ya llegó a la puerta principal cuando llegué a la mitad de la calle tocó y esperó pacientemente ¿en serio? simplemente iba a tocar una mujer mayor abrió la puerta y mi corazón se hundió teníamos la casa equivocada lo sabía necesitábamos largarnos de allí para mi horror él la empujó y gritó el nombre del gerente esto ya se convirtió en un gran lío las mujeres no me notaron y estaba más preocupada por el hombre extraño dentro de su casa me detuve en la puerta abierta como si un campo de fuerza invisible me mantuviera afuera empujé más allá todo el cuerpo me picaba Draibes ¿qué diablos estás haciendo? cuestioné pero mi voz carecía de fuerza vi a las mujeres y quise acercarme a ellas para explicarles que iba a arrastrar al intruso fuera de su casa una vista hizo que me congelara Draibes de repente comenzó a correr por la puerta abierta una segunda persona fácilmente escuché correr hacia la puerta trasera en menos de un minuto regresó arrastrando a mi antiguo gerente nocturno a la sala de estar por el cuello de la camisa las mujeres comenzaron a gritar rogándonos que nos fuéramos y exigiendo saber qué queríamos con su hijo no pude responderle nunca imaginé que otra persona fuera arrastrada a todo esto y se sintiera perdida no había manera de que pudiera decirle que llegamos para matar a su hijo pero pero Gavis podía decir esas palabras este hombre mató a una niña inocente así que decidimos que ya no debería poder vivir respondió con una voz tan tranquila que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada la madre se arrojó sobre el encargado haciendo que Grevis se soltara de la camisa ninguno de los dos trató de correr mientras ella sollozaba sosteniendo a su hijo adulto no es lo único que me queda de mi marido no puedo perderlos a los dos ella rojó con una voz pesada honestamente no me importaba eso este hombre debería estar en la cárcel y por no una niña murió no tenía derecho a quedarse con su hijo cuando eso significaba que otro par de padres necesitaban enterrar al suyo ella era una pequeña zorra que Grevis no dejó que el hombre terminara su oración sacó el pie de una patada y golpeó la nariz del gerente con el talón la sangre se apicó y se derramó por su rostro la nariz rota por la patada por el aspecto de las cosas los siguientes momentos pasaron tan rápido que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de procesarlo el gerente agarró un arma que escondió en la cinturilla de sus pantalones de chandal su madre vio el arma y se arrejó en una pelea tratando de sacarla no quería ver a su hijo matar a nadie o ver a alguien lastimar a su pequeño di dos pasos hacia adelante y listo para terminar esta pelea y simplemente irme todo el ruido desapareció para ser reemplazado por un estallido sordo entre los dos todos nos quedamos tan quietos como estatua grave mirando hacia abajo sus ojos grises muy abiertos en una emoción ilegible la madre cayó a un lado y yo corría hacia ella frenético la sangre empapaba su vestido desde un pequeño punto en su pecho mis manos volaron hacia el lugar ejerciendo presión sobre él en un vano intento por salvarle la vida la sangre caliente se flitó a través de mis dedos haciéndolo sentir resbaladizos y pegajosos al mismo tiempo lloré rogando que alguien llamara para pedir ayuda los demás en la habitación no se movían en lo más mínimo grave se rompió primero se oyó una pequeña risita luego otra pronto se inclinó para soltar una terrible risa silvilante lo odié en el momento por eso quería vengar a Abby no que mataran a otra persona inocente su nombre hizo click y me di cuenta de que realmente eligió algo increíblemente preciso para su espantoso pasatiempo su ataque de risa hizo estallar al gerente giró al más grave y disparó un tiro el hombre se convirtió en una mancha gris de repente estaba en el suelo detrás del hombre con el arma sujetando su muñeca y envolviendo sus brazos alrededor del otro hombre observé a Greves obligar al gerente acercar el cañón del arma a su propia barbilla el gerente luchó pero Greves ni siquiera parecía tener tanta fuerza para forzar los brazos del hombre hacia atrás mi cerebro se dio cuenta demasiado lento le grité que se detuviera en el mismo momento en que el arma se disparó por segunda vez Greves se puso de pie las arrugas aparecieron en las esquinas de sus ojos por una amplia sonrisa dos muertos por mi culpa nunca debí haber hablado con este hombre ella estaba muerta vamos Greves dijo con una voz suave que hizo que mi piel se erizara miré a la madre él todavía tenía los ojos abiertos pero nada detrás de ellos no podía mover mis piernas no pasó nada cuando me dije a mí mismo que me pusiera de pie el otro hombre me agarró de la parte superior del brazo y me obligó a ponerme de pie paso a paso dejamos la casa me pregunté débilmente por qué nadie llamó a la policía o vino a ver qué pasó debido a todo el ruido fue empujado a mi asiento de pasajero Greves encendió el auto para dejar atrás la escena del crimen manejamos por una cantidad de tiempo desconocida mi cerebro no procesa nada debido al shock me sacaron a rastras del coche de nuevo y me metieron en un baño finalmente me di cuenta de que estacioné en una parada de camiones y quería cruzar el lavado del baño para lavarme la sangre de las manos al ver el color oscuro manchando mis manos casi me enfermo me apresuré hacia la línea de lavabos y no me molesté con el jabón dejé que el agua caliente corriera por mis manos brotándome con lágrimas en los ojos se quedó en el pregadero por un tiempo usé tanto jabón como pude y sin embargo la sangre se atascó mis manos se pusieron en carne viva por flotar pero no me detuve dejé escapar un sonido de miedo cuando Greville se paró detrás para envolver sus manos alrededor de las mías los obligó a sumergirse en el agua manteniéndolos quietos también bajó la temperatura así que dejé de quemar las capas de piel de ellos no te queme déjalos en remojo la sangre se mete debajo de las uñas y se queda por un tiempo su voz justo al lado de mi oído haciendo temblar mi cuerpo tenerlo así se parecía mucho a como obligó al gerente a pegarse un tiro el abrazo tenía un trasfondo oscuro en lugar de reconfortante mis ojos se dirigieron al espejo y casi me desmayó al ver una sombra en su rostro sus pupilas brillaron de un blanco brillante en la oscuridad una luz parpadeó en el baño luego otra la habitación se volvió completamente negra con solo dos pinchazos de luces blancas saliendo de sus ojos un aliento caliente llegó a mi cuello saqué mis manos hacia atrás solo para que él entrelazara sus dedos con los míos y los mantuviera bajo el agua corriente mi corazón se detuvo por un segundo cuando otro par de ojos aparecieron en el espejo luego otro más de esos pinchazos de luces salió nadando a través de la oscuridad escuché los sonidos de las caras que aparecían a mi espalda pero solo podía ver esas luces cada cabeza lanzándose de un lado a otro retorciéndose entre sí suaves sonidos de diferentes animales resonaron a través del pequeño baño casi superando el agua corriente hace tiempo que no como una buena comida sería tan amable de prescindir de la voz de Graves cambió sonaba más profundo y áspero casi inhumano afortunadamente no tuvo la oportunidad de terminar la pregunta un camionero abrió la puerta del baño las luces volvieron a encenderse en el momento en que la otra persona entró Graves volviendo a su forma humana y su cuerpo se tensó cuando nos vimos atrapados en una posición tan extraña a través de mi miedo me di cuenta de que el otro hombre todavía estaba sosteniendo mis manos por detrás eso hizo que toda la situación pareciera muy diferente para el recién llegado puedo irme si ustedes quieren terminar lo que estaban haciendo el camionero ofreció con un acento avergonzado nos íbamos el monstruo del hombre dijo casi sonando avergonzado me agarró por la cintura para que pudiéramos huir del baño y regresar a mi auto no entré solo me aprecio que entra a ella lentamente cayendo por el costado y al suelo con las manos mojadas comenzando a congelarse en el aire de la noche la sensación me da algo más en lo que concentrarme perdón por ese pequeño momento realmente no he comido mucho en un rato perdí el control por un segundo Graves se disculpó y se sentó en la acera cercana sacó un cigarrillo pero el encendedor se apagó usó un juego de fósforo que recogió de algún hotel o casino debería haberme largado de allí pero la noche me quitó las fuerzas esa mujer está muerta te traje allí la maté dije finalmente empujando las palabras su hijo compró el arma lo agarró mantuvo el dedo en el gatillo mató una chica que hizo que se enfadara lo suficiente como para traerme él tiene más culpa que nadie él ofreció entonces ¿por qué no puedo perdonarme a mí mismo? ¿por qué no me siento mejor sabiendo que no lastimaría a nadie más? ¿por qué soy yo? mis palabras se desvanecieron y rompí a llorar soy yo sus fuerzas que me dolían en el pecho la ruptura fue tan pesada y dura que solo duró unos minutos mi cuerpo no podía seguir llorando a ese ritmo el otro hombre no dijo nada ni pareció disgustado por mi repentino colapso encendió otro cigarrillo del que estaba casi terminado acercándose se inclinó para colocar un extremo tan cerca de mis labios que casi me lo metió en la boca tú eres una buena persona y no lo soy me gusta ver a gente como tú pasar por cosas como esta si vas a odiar a alguien odiame por ofrecerme a matar a ese hombre en primer lugar acepté el humo lastimándome los pulmones tan pronto después de que casi me rompo una costilla de tanto sollozar quería odiar a Greves pero lo hizo muy difícil cuando sonaba tan maldita mente amable se enderezó y le dio un punetazo en la pierna por dar tantas señales contradictorias recibió el golpe pero se escapó antes de que pudiera atraparlo de nuevo ahora que pregunté sintiéndome exausto te dejo nunca me has vuelto a ver nunca serás legalmente razonable por su muerte y te culparás por lo que pasó por el resto de tu vida explicó escogiéndose de hombro lo miré tratando de descifrarlo no era humano eso era seguro extrañamente acepté esa idea de inmediato era natural que un monstruo matara y lastimara a las personas sin pensarlo dos veces o sin razón y sin embargo un sentimiento me molestaba en el fondo de mi mente él era un monstruo ningún ser humano podría verlo como algo más que eso la ceniza de mi cigarrillo cayó sobre mis pantalones y dejé que una pequeña brasa que me dara ligeramente mis teens la única forma en que grave hizo conexiones fue de manera negativa realmente nunca podría olvidarme de esta noche y en el fondo él quería eso tal vez más que él quería divertirse viendo morir a otros o sufrir por sus propias manos eres una persona bastante solitaria ¿no? yo pregunté mis palabras lo tomaron por sorpresa no creo que nadie le haya preguntado algo así antes una expresión apareció en su rostro que no le convenía en lo más mínimo confirmando mi teoría metió sus manos profundamente en los bolsillos de sus pantalones tratando de pensar en una forma de disputar lo que dije necesito irme no es mejor si me quedo contigo con esta hambre podría darle un mordisco y eso no servirá para nada no discutí que se fuera mencionó que no tenía auto pero yo sabía que no tendría problemas para llegar a donde necesitara estar a continuación debatí si llamara a la policía pero luego decidí no hacerlo si no fuera humano debe tener una manera de infligir en la policía de la manera en el que él quiere no Reby seguiría viajando ofreciendo el mismo trato a gente como yo si por alguna razón te encuentras con él realmente debes tener en cuenta su nombre la venganza siempre termina con daños colaterales incluso si esa madre no muriera esta noche habría perdido a alguien a quien amaba la muerte ondula hacia afuera independientemente de si la persona es amada o no la muerte cambia el mundo de maneras que quizás no entienda solo necesita decir si puede lidiar con las consecuencias imprevistas de sus acciones hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que le des fuerte el botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones deja un like y un bonito comentario comparte este video en tus redes sociales eso nos ayudaría a seguir creciendo feliz noche probadores amantes de cuentos de terror a ver si tory va con dos tra Gracias por ver el video.